Hola a todos, mi nombre es un fantasma más, también conocido en el mundo de habla inglesa como Ghost Senpai y esta es mi guía, tutorial o como ustedes quieran considerarlo, de speedrunning para el juego Snow Brothers, para ser más preciso, la versión de NES y esta es una guía orientada principalmente en la categoría All Stages One Player aunque al mismo tiempo también nos sirve para la categoría de Lenny Percent es una mínima diferencia la cual hay entre estas dos categorías y vamos a abarcarlas más adelante por lo cual con esta guía básicamente se estarían aprendiendo dos categorías al mismo tiempo lo cual es algo genial en cierto aspecto y el motivo por el cual he decidido hacer esto es para poder más que nada ayudar a todas las personas que estén interesadas en aprenderse este juego y aquí con esta guía busco compartir parte del conocimiento que he adquirido a lo largo de estos tres años a los que me he dedicado a hacer roms de este juego al momento de hacer la grabación de esta guía mi personal vez es de 18 minutos con 23 segundos y actualmente me encuentro en el top 3 de los tiempos de esta categoría de All Stages One Player en este juego así que con la suficiente práctica y con el debido estudio y siguiendo paso a paso esta guía es más que garantizado de que van a poder terminar este juego en menos de 20 minutos así que ahora procedamos a continuar y así que vamos a empezar con unos datos técnicos antes de proceder con el juego primero que nada ¿cuál es la diferencia entre Any% y All Stages One Player? la única diferencia es que en Any% tú te puedes saltar niveles mientras que en All Stages tienes que jugar todos la forma en la que te saltas niveles es que existe un ítem que es una bolsa de dinero la cual nos va a llevar a una máquina tragamonedas la cual nos va a dar la posibilidad de poder saltar los niveles este por ejemplo que ven en pantalla es el patrón de izquierda a derecha de cómo te salen esos asuntos en la máquina tragamonedas obviamente en este caso queremos tener un 1, 2 y 3 que nos haría saltarnos 6 niveles esto más que nada requiere de tu precisión de tu timing al momento de pulsar el botón A para detener la máquina igual esta imagen la extraje del foro del juego en speedrun.com alguien más posteó esta imagen así que pueden visualizarlo aquí o también pueden ver la imagen posteada en el foro del juego este ítem se encuentra en 3 niveles en los niveles 11, 12 y 32 al momento de la grabación de este video se desconoce si existe más existe la posibilidad de que así lo sea porque fue hace más o menos como unos 2 o 3 años que se sabía de la existencia de una bolsa en el nivel 11 y ya fue tiempo después que se encontró la bolsa de dinero también en los niveles 12 y 32 por lo cual existe todavía la posibilidad de que otros niveles tengan dichas bolsas solo que las mismas no han sido encontradas el juego como tal cuenta con 13 versiones fue lanzado en 3 distintas ediciones del juego tenemos en orden de cómo fueron saliendo la versión japonesa que es la NTSC-J la versión americana que es la NTSC-U y la versión europea que es la versión PAL la versión japonesa corre a 60 Hz fue el primer lanzamiento que tuvo el juego puedes iniciar el juego al instante ya que recién pones el juego rápidamente puedes pulsar Start y ya puedes iniciar el juego en las otras versiones tienes que esperarte otro par de segundos así que si no eres muy paciente la versión japonesa es para ti si no pues vamos a seguir hablando de las otras versiones la versión japonesa bueno, la versión japonesa al igual que las otras tiene un modo llamado Time Mode que básicamente es como una especie de control en donde juegas algunos niveles del juego pero tienes que acabarlos en menos de 2, 3 o 5 minutos dependiendo del tiempo que nosotros hayamos elegido y al final vamos a tener un nivel alternativo que no forma parte de los niveles principales en el cual simplemente pues este modo nos sirve más que nada para practicar un poco nuestros movimientos para empezar a ser un poco más ágiles en cuanto a la forma en que derrotamos enemigos así que para prácticas en cuanto a nuestra destreza con el control y reacciones en tiempo real la verdad recomiendo mucho este modo de juego en la versión japonesa es muy fácil acceder cuando estás en el menú principal solamente pulsa el botón Select y vas a poder elegir uno de estos modos de juego aquí los ítems que nos dan puntos pues bueno, son localizados en la cultura japonesa o sea, vamos a tener comida japonesa y el ítem del dinero pues también va a ser dinero japonés y también algo que hay que mencionar aquí es que en la transición de niveles hay un bug visual en donde vamos a ver que algunos elementos del nivel están corrompidos pero esto nada más dura unos pocos segundos y es un glitch que no afecta para nada el juego además de que no sé si es cosa mía pero siento que en la versión japonesa las transiciones son ligeramente más lentas pero vuelvo a punto de esto no lo he checado como tal y lo más seguro es que solo sea imaginación mía de ahí viene la versión americana este juego pues bueno igual, borra 60 Hz el acceder al Time Mode es un poquito más complicado requiere más inputs que si la memoria no me falla es pulsar dos veces arriba ocho veces el botón derecha dos veces el botón abajo y ocho veces el botón izquierda igual en el menú principal del juego y vas a poder acceder a este modo de juego requiere un poquito más de inputs así que bueno esto ya igual no importa mucho por el hecho de que no es algo que cuente directamente para las categorías del juego aquí el diseño de los ítems y el dinero pues ya está más localizado a la cultura occidental se cambian los elementos por unos dulces y cosas así y bueno ahí es igual nada más detalles visuales y a las transiciones de pantalla se les agrega un flasheo y con esto pues es más que nada para disimular este bug visual que existe en la versión japonesa y por último tenemos la versión PAL la versión europea la cual corre a 50 Hz es un port directo de la versión americana la música va más lenta pero mantiene el mismo tono que en la versión americana y el problema que tiene esta versión es que no está debidamente optimizada inclusive si uno configura por ejemplo un emulador para que este juego corra a 60 Hz la velocidad es casi similar a la NTSC así que bueno en teoría pues esto es bueno igual es un poquito más raro por lo cual aquí en definitiva nos queremos alejar de la versión PAL no es la mejor versión del juego inclusive encontrar la ROM PAL si te cuesta un poquito de trabajo así que aquí si quieres ocupar la versión japonesa la versión americana esto ya depende de ti cualquiera de esas dos versiones están bien yo en este caso me siento más cómodo con la versión americana por algún tiempo creí que quizá la japonesa tenía algo que pudiera ayudar pero básicamente son lo mismo para los ROMs así que esta guía la voy a estar haciendo con la versión americana inclusive mi pibi fue hecho en la versión americana y mi pibi anterior que empató a un former world record ese lo hice en la versión japonesa pero por lo punto no hay grandes diferencias así que puede ser por la japonesa o por la americana si por alguna razón tú tienes la versión PAL y la puedes correr en una consola lo mejor en este caso sería que en un emulador jugaras a la versión GTC he probado la PAL en cierta forma y también puedes hacer stats de speedrunning pero la verdad es una versión muy lenta así que no la recomiendo en lo absoluto y pues en el caso de la versión japonesa y americana es un juego muy caro así que tu opción más viable podría ser un emulador o igual este título fue uno de los más pirateados en su momento así que no va a ser raro que encuentres algún cartucho bootleg en donde se incluya este juego la verdad es algo que no recomiendo mucho pero igual puedes mandar a hacer un cartucho repro o si tienes posibilidades puedes hacer un cartucho repro de estos juegos para jugar a una consola o igual si tienes alguna flashcard como el Everdrive puedes cargar el juego aquí porque la verdad este juego sí es muy caro la copia más barata que he encontrado yo en internet está alrededor de los 350 dólares y de hecho te sale más barato conseguir una NES y un Everdrive y todavía te queda dinero de sobra en comparación a comprar el cartucho del juego así que si lo quieres jugar en consolas pues esas son tus opciones o si tienes el dinero para comprar el cartucho original pues adelante, date ese gusto de hecho la ROM más fácil de encontrar es la versión americana la japonesa cuesta un poquito de trabajo considerando lo que ha pasado con sitios de ROMs pero bueno aquí esto dependerá más que nada de tu preferencia entre la japonesa y la americana aunque bueno punto todo este tutorial lo voy a estar haciendo en la versión americana y antes de comenzar con el juego pues bueno vamos a hablar de algunos elementos que vamos a ver en pantalla de hecho me hicieron falta me hizo falta un ítem de puntos y un enemigo pero eso ya no importa más adelante lo voy a estar explicando también cada enemigo tiene una forma de atacar por así decirlo tienen distintos ataques así que tenemos que ser muy cautelosos con los mismos por ejemplo los que nos representan una gran amenaza son este rojo de aquí y este amarillo estos nada más se van a estar moviendo a lo largo de los niveles no van a estar haciendo nada y bueno esto la verdad representa una muy buena ventaja porque esto los convierte en enemigos sencillos de poder evadir ya de ahí con los que vamos a tener problemas por ejemplo es este verde y si te encuentras en la misma línea horizontal lo que va a hacer es disparar fuego así que obviamente tienes que evitar eso te puede atacar a distancia con el fuego este que es un verde más claro lo que hace es que si estás en la misma línea vertical obviamente él tiene que estar arriba de ti va a aventar el fuego hacia abajo así que probablemente de estos dos este es el que más trabajo nos puede costar a veces vencer cuando estamos jugando casual si ya en los roms pues no es de mucha importancia es más común este de aquí que este otro esta variante del rojo lo que hace es que si estás en la misma línea horizontal se va a aventar hacia ti va a volar hacia la esquina en la que te encuentras así que esto puede ser bueno y malo a la vez al momento de derrotarlo lo que es este murciélago se mueve en diagonal más o menos como los logotipos de reproductor de DVD si alguna vez llegaron a ver alguno luego si van rebotando en la pantalla más o menos esta dirección hubo otro enemigo que me faltó pero más adelante en la guía bueno ya cuando estamos en el nivel en el que aparece les voy a estar explicando las cosas el enemigo que realmente podría ser un dolor de cabeza por ustedes es este azul porque lo que hace este enemigo es que después de un rato se va a convertir en un tornado y va a volar hacia donde estamos nosotros y mientras está en esa fase de tornado no podemos congelarle no le podemos hacer daño no podemos hacer nada solamente tenemos que escapar es por lo mismo de que este enemigo puede ser un dolor de cabeza si no lo derrotas tan rápido y desafortunadamente hay niveles en donde sí nos puede costar algo de tiempo llegar a vencerlo así que bueno de estos enemigos se hay que andar en cuidado sobre todo con este azul que es el que más dolor de cabeza nos puede traer de ahí vamos a los ítems bueno estos son ejemplos de ítems que no sirven para nada esos 5 que bueno nada más es comida te dan puntos si logras derrotar a todos los enemigos de una sola sentada es decir que por ejemplo tuvieras una bola de nieve y esa misma bola de nieve empuja a otro o va directo contra los otros enemigos para derrotarlos van a caer billetes del cielo de la pantalla y bueno solamente te dan puntos así que esto pues bueno son ítems que no nos sirven esta es la bolsa de dinero que les iba mencionando que es el ítem que nos va a ser útil en la categoría del any percent para saltar los niveles y el ítem que probablemente sea un martirio va a ser este la garita la cara la verdad es un problema porque si te aparece lo que va a ser este ítem es que nos va a meter en una especie de fase de bonus en la cual todos los enemigos se van a ir de la pantalla y el fondo se va a poner en blanco y negro y van a caer enemigos alternativos los cuales si congelamos y aventamos nos van a dar una letra de la palabra snob y si juntamos la palabra snob pues nos dan una vida o si una de estas o si congelamos enemigos y lo tiramos y esta bola que va girando toca a otro de los enemigos nos van a dar 30.000 puntos este ítem si la mano no me falla aparece en los niveles 2 8 18 22 me parece también por ahí pero bueno 28 también en el nivel 31 en el 38 41 y 48 en el nivel 8 es donde comúnmente te puede aparecer este ítem pero hay una forma de manipularlo para evitar que no nos salga si nos sale ahí ya depende de nosotros si queremos tomarlo o no porque si lo tomamos y todavía no hemos derrotado todos los enemigos cuando acabe esa fase de bonus los enemigos que no hayamos derrotado van a volver a aparecer o igual podemos esperar que el ítem desaparezca y nos vamos al siguiente nivel yo la verdad prefiero que si me sale esperar a que desaparezca aunque si nos va a hacer perder algo de tiempo pero vamos a tratar de no spawnearlo afortunadamente los niveles donde solo pueden haber problemas es en el nivel 8 en el 41 que es donde es más común spawnear este ítem pero no hay formas de evitarlo afortunadamente y ahora vamos al punto importante los ítems que más nos van a importar que son las pociones este juego tiene 4 pociones la poción roja la azul la amarilla y la verde aquí las acomodé en orden de prioridad estas dos son las que más nos van a importar estas dos son bonus la roja es la poción que nos hace ir más rápido la azul aumenta nuestra potencia de tiro así que el combo perfecto para nuestras runs van a ser estas dos la amarilla ya depende mucho si sería bueno o no porque lo único que hace esto es extender nuestro rango de tiro así que obviamente si tenemos las tres pues vamos a tener el poder absoluto vamos a ir rápido con la azul en lugar de dar 6 tiras para congelar a los enemigos con 2 los congelamos y con esto podemos atacar a distancia hay formas de manipular al juego y también que nos dé la amarilla pero es un poquito más complicado así que las manipulaciones más sencillas son las de la poción roja y la azul y bueno puede que por esto también vayan a estar reiniciando demasiado el juego pero eso ya lo vamos a hablar más adelante la cuarta poción la verde es más como un bonus porque solo aparece en ciertos niveles y es muy probable que te aparezca en el nivel 14 pero igual al igual que estos ítems si te aparece alguno es mejor que los tomes porque si te esperas a que desaparezcan va a pasar mucho tiempo y vamos a perder una gran cantidad de tiempo es el problema que tiene la versión de la NES porque en otras versiones los ítems desaparecen rápido cuando ya derrotas a todos los enemigos en la versión de NES el juego se espera hasta que no haya ya nada más en pantalla lo que hace esta poción es hiblar nuestra cabeza como si fuera un globo y con ella pues bueno simplemente podemos volar alrededor del nivel y vamos a tener un efecto similar en los enemigos al de cuando los toca una bola de nieve que está en movimiento y bueno ya con estos datos técnicos mencionados ya podemos movernos directamente a lo que es el juego e iniciar con la guía ok bueno ya que estamos en el juego voy a tratar de mostrar todas las formas principales que existen para completar el juego lo bueno de este título es que hay niveles en donde no tienes que seguir una ruta como tal sino que puedes tú mismo crear tu propia ruta así que eso la verdad va a ser algo muy útil para nosotros así que bueno vamos a iniciar voy a estar haciendo uso de save states para ir mostrando cada una de las cosillas que vamos a estar viendo a lo largo del juego el tiempo inicia una vez que nosotros le damos a el inicio del juego en el que es el modo one player así que bueno vamos con la primera parte a la cual me gusta llamar completa los primeros dos niveles en menos de 35 segundos esto es más que nada la forma en la que vamos a estar completando los niveles 1 y 2 y el 2 es donde vamos a empezar con la manipulación del juego que es donde vamos a obtener la poción roja este juego más que nada los personajes están basados en nuestra posición así que dependiendo a donde nos movamos o que hagamos en el juego es la forma en la que los enemigos van a reaccionar así que vamos a estar utilizando nuestro propio movimiento para poder manipular a los enemigos esa es una muy buena ventaja que tiene el juego así que vamos allá y vamos a iniciar ok primer nivel la verdad este nivel no tiene mucha ciencia es algo meramente sencillo aquí lo que tenemos que hacer es buscar bueno en todo el juego tenemos que buscar la forma más efectiva la forma más rápida en la que podemos derrotar a los enemigos así que bueno aquí es algo sencillo lo que vamos a hacer es empezar de derecha a izquierda ¿por qué de izquierda a derecha no? porque a veces derrotar a este enemigo luego derrotar a este hace que perdamos algo de tiempo porque puede que a veces por derrotar a este perdamos algo de tiempo tratando de derrotar a este al aventar la bola a la izquierda hay que rebotar a la derecha puede que nos agarre y nos lleve a nosotros y no podemos llegar a tiempo para congelar a este y derrotarlo y que fallamos por este es un poquito más fácil derrotar a este enemigo y luego con este derrotar a estos dos así que lo que vamos a hacer es iniciando el juego vamos a saltar uno dos tres estando aquí perdón a veces si se me va el mouse discúlpeme pero tengo que ver aquí hago PS porque no sé por qué no me registra bien la posición del mouse en comparación aquí con el emulador pero esa es otra historia lo que vamos a hacer aquí es vamos a congelar a este enemigo y lo vamos a aventar después subimos congelamos a este enemigo y lo aventamos para convertir a estos dos enítimos aquí existen dos formas de bueno como tres formas de hacer esto la primera y la que es la que yo suelo aplicar que no he visto que otros drones hagan es que congelemos este enemigo y saltemos encima de él ya congelado y tiremos la bola y saltemos al mismo tiempo esto yo les recomiendo que lo hagan porque más adelante van a haber otros niveles en donde esto les va a ser útil por el hecho de que cuando nos toca una bola de nieve que está en movimiento esto nos hace que nos podamos mover más rápido en el nivel esto es ventajoso para cuando tengamos que movernos a otras zonas esto también lo vamos a ver más adelante y al mismo tiempo cuando salimos de esa bola tenemos otra ventana de invencibilidad que es básicamente similar a cuando exponemos en el nivel y estamos parpadeando así que la primera forma que es lo que yo hago es congela y tira congela salta encima tira que te mueva más o menos por este punto voy a sentar estos dos enemigos ya deberían estar más o menos aquí y por estas zonas que caerían los ítems la segunda forma bueno ya ahorita no me gusta se los digo que no me gusta hacer mucho porque igual es muy probable que con las siguientes dos formas uno de los enemigos caiga allí convertido en un ítem lo que hago aquí es una forma de poder manipular para que los dos enemigos queden acá porque si por ejemplo queda un ítem aquí o aquí y el otro queda acá vas a perder tiempo en lo que te bajas para ir por este ítem porque todavía como no tenemos la poción roja nos vamos a estar moviendo muy lento también si tenemos la suficiente suerte podemos llegar a spawnear alguna de las tres pociones así que si aquí nos aparece la poción amarilla la verdad eso va a ser muy bueno a veces inclusive puedes tener mucha suerte te pueden spawnear dos pero bueno en este caso no creo que me vaya a servir la amarilla pero a veces se da el caso y ojo si nos sale la roja igual en el siguiente nivel en el nivel 2 vamos a hacer la misma manipulación para que nos salga la poción roja de lo contrario existe posibilidad desde que en el tercer nivel no podamos hacer la manipulación para la poción azul ahora sí voy a poner en práctica lo que les acabo de decir que hago es salto 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 congelo aviento salto congelo encima aviento salto y me quedo aquí bueno aquí por ejemplo me salió la poción azul ahora cuál es la segunda forma la segunda forma es es casi similar es congelar y aventar congelar empujar tantito y ya después tirarla para que igual otra vez calculemos estos dos enemigos para que nos queden en esta zona la tercera forma para que ya la haga también una vez es casi similar solo que en lugar de empujar a este enemigo me voy a quedar esperando unos tres segundos a que este se me acerque un poco y ya puedo aventar la bola básicamente lo que voy a hacer es esperar a que este enemigo que va a saltar y va a estar aquí se acerque a mí para poder aventar la bola la segunda forma es la que comúnmente es más hecha por otros runners me acerco empujo tiro y listo y la tercera forma que es esperar que no la recomiendo mucho porque a veces se nos puede ir el avión ups perdón por ejemplo a veces al juego también le gusta a dropear nuestros inputs así que voy de nuevo uno, dos tres y ya bueno en este caso aquí tengo un poquito más de suerte me quedaron los dos enemigos aquí esto recuérdenlo bien es muy importante empezar a saltar no nos conviene caminar y luego empezar a saltar porque lo que vamos a hacer es que cuando llegamos a esta zona este enemigo nos va a tocar y se nos va a acabar la invencibilidad y vamos a perder una vida dejen les muestro esto no hagan esto no caminen primero y luego no empiecen a saltar que se les va a acabar la invencibilidad y ese enemigo les va a hacer daño siempre empezando el nivel pónganse a saltar así que de nueva cuenta regreso a la primer forma en la que suelo hacer esto es la que yo les recomiendo para que empiecen a acostumbrarse a otras tácticas de juego a otras mecánicas aquí por ejemplo cometí el error de congelar a un enemigo y no esperarme bien esto es malo porque como vieron los ítems estuvieron muy separados y esto pues obviamente me quita tiempo aquí tengo que ser muy cauteloso y nada más congelar a este enemigo y una vez que salto y estoy encima de este pues agarrar las pociones bueno aquí voy a tratar de hacer esto de modo de que no me salgan pociones para poder continuar bien con la guía en este caso vieron que también ya me salió la poción roja ok ya no me salió ninguna poción vamos a ahora primer punto en donde van a estar haciendo resets en este nivel si o si nos tiene que salir la poción roja si no nos sale vamos a tener que reiniciar no importa en este caso que sean tus primeros runs pues bueno tus primeros runs no recomendaría tanto estar reiniciando desde un principio pero créanme que esta técnica les tiene que salir si o si no es muy complicada y hay este un par de formas distintas de aplicarla pero lo que yo hago es este enemigo lo congelo a la mitad es decir solo lo dejo medianamente congelado no lo congelo del todo si por alguna razón en el primer nivel tuvimos la poción azul solo dispárenle una vez porque si le disparan dos veces lo van a convertir en una bola de nieve por completo y esto nos quita la posibilidad también de poder spawnear la poción roja porque aquí lo que vamos a hacer es que este enemigo y este son los únicos a los que vamos a congelar por completo para aventarlos contra los otros si hacemos esto tenemos a tres enemigos que podemos convertir en items si nada más congelamos si congelamos a este pues bueno tendríamos dos ítems lo cual no lo recomiendo porque en muchas pruebas que he hecho si congelas enemigo por completo ya no te sale la poción roja eso que vamos a hacer lo que vamos a hacer es saltar congelas a la ventana a este si no tienes la poción azul de dos a tres hits si ya tienes la poción azul un solo hit saltamos saltamos congelamos este por completo lo aventamos desde la izquierda este va a tocar a este enemigo después saltamos aquí congelamos a este enemigo lo aventamos de modo que toque a estos dos enemigos lo podemos aventar al instante o podemos esperar como entre medio y un segundo porque a veces este enemigo puede llegar a saltar o se puede puede llegar a moverse fuera de este rango y ya no tocaría ya no tocaría la bola regularmente el que es este enemigo es saltar acá y luego caer aquí y volver a treparse aquí es más que nada la práctica del movimiento para que esto no salga pero en resumen congelar a la mitad congelar por completo y aventar para que la bola toque a este enemigo congelar por completo para que este enemigo toque a estos dos vamos a ponerlo en práctica salto disparo a medias es muy importante que el enemigo que vamos a dejar a la mitad solo lo congelemos le demos tres disparos como ven ahí de fondo ya está la poción roja esto es lo que queremos para continuar a veces se puede dar el caso en el que no se puede spawnear pero siempre recuerden tres hits para ese enemigo porque si hacemos dos es muy probable que se descongele como ven me acaba de salir el azul les voy a mostrar qué pasa cuando solo disparas dos veces a veces se puede dar la posibilidad de que se nos descongela en este caso no se me descongeló pero para seguridad recomiendo congelar dispararle tres veces como ven aquí me salieron dos pociones azules si no te sale la poción la poción perdón la poción roja si no te sale la poción roja es reset como ven no es muy complicado aquí ya empieza un poquito el momento de la controversia porque muchos runners lo que hacen es que si en este nivel no les sale la poción azul reinicia no me gusta hacer mucho esto pero pues bueno ya desde que estoy teniendo un tiempo top ya no me conviene tanto esperarme al nivel backup que es el nivel 6 que es otro nivel en donde puedes sacar la poción azul pero bueno en mi caso como decir yo como ya estoy en tiempos top no me puedo dar este privilegio y si no me sale el azul aquí tengo que reiniciar igual no es muy complicado sacar la poción azul aquí pero igual este si no te sale en tus primeros rounds no te preocupes puedes seguir avanzando hasta el nivel 6 no vas a perder mucho tiempo aunque si pierdes pero no mucho y aún así esto te va a servir para ir acostumbrándote a lo que tienes que hacer en el juego lo que hacemos aquí es que este enemigo hay runners que lo congelan por completo pero este requiere un buen maceo en mi caso yo todavía no lo puedo congelar por completo a veces sí a veces no pero este enemigo es el que vamos a congelar y vamos a empujar para que venga y entre en contacto con este enemigo y con estos dos y ya después a este lo matamos por aparte con esto pues bueno supone que estos dos enemigos uno de estos dos te tiene que dar la poción azul o igual a veces este te lo puede dar la desventaja que tiene no congelar ese tipo por completo es que la mayor parte del tiempo va a quedar en esta zona y pues obviamente agarras los ítems que quedan por acá saltas y llegas a esta parte vas a perder algo de tiempo y bueno aquí olvidé mencionar que terminando el segundo nivel ya terminaste ese asunto en 35 segundos aquí si logras hacer esto de forma óptima en 55 segundos ya completaste los primeros tres niveles desde que le diste start al timer cuando iniciaste el juego en el modo de un jugador hasta este punto cuando ya derrotaste a todos los enemigos así que vamos a tratar de poner esto en práctica ojo me vengo para acá y como ven ya me salió la poción azul lo vamos a repetir y hago el save state porque a veces bueno es a veces existe la posibilidad de que no te salga la poción azul esto es más común en este nivel que con la poción roja como por ejemplo aquí no me sale la poción azul en un tiempo top aquí ya debería reiniciar pero pues es algo que no voy a hacer vamos a intentarlo de nuevo ya sé si alto macheo que requieres para hacerte ese otro enemigo y que no quede aquí pero pues vuelvo a punto mi macheo no es muy bueno así que no puedo hacer eso porque si lo trato de hacer voy a perder tiempo o a veces congelo por completo ese enemigo como pueden ver y también como backup a veces te puede salir la poción roja lo cual es demasiado bueno ah es cierto bueno una vez más bueno aquí me cambió la posición este tipo y bueno me salió la amarilla la verdad esto me resultó mejor y ahora sí nivel 4 si tuviste suerte al igual que yo y te sale la posición amarilla lo que vas a hacer es vas a estar aquí y vas a voltear a la derecha vas a disparar tres veces ya había mencionado que con dos convertimos ese enemigo en una bola de nieve pero si disparamos solo dos veces se va a empezar a descongelar rápido con tres hits va a tardar más y se va a quedar convertido en una bola el chiste también en el juego es tratar de obtener la menor cantidad de items posibles para ahorrar tiempo y moverlo más rápido al siguiente nivel porque volvemos al punto entre más elementos hayan en pantalla el juego no nos va a mover al siguiente nivel es decir si hay enemigos o ítems o las dos cosas el juego no nos va a mover hasta que solo quedemos nosotros así que lo que hacemos aquí es salto congelo tres tiros de ahí congelo a este tipo bueno vuelta a la izquierda congelo a este tipo lo tiro congelo y tiro congelo y tiro congelo y tiro si no tienes la poción amarilla lo único que vas a hacer es evitar a este enemigo ignora congela y tira congela y tira este va a rebotar y lo va a competir en un item y va a quedar en esta zona congela y tira si este enemigo no convierte a este en ítem lo va a hacer este y congela y tira y ya aquí cuando congeles y tires este puedes caer acá te puedes dejar que la bola te atraiga si no pues ya nada más camina tú y llegas a esta zona y agarras el item que te dé vamos a intentarlo 1, 2, 3 a veces se te puede ir un tiro y congelar primero brevemente al de la izquierda es normal no hay ningún problema y ahora si no tuviéramos si no se tiene la amarilla haces esto nada más obviamente no lo voy a congelar así de rápido como lo acabo de hacer porque pues tengo el item tengo la poción amarilla y puedo disparar a distancia pero más o menos algo así es lo que vas a hacer si tú no tienes la poción amarilla y no saca y tomas el item pero en este caso como nosotros tenemos la poción amarilla 1, 2, 3 regresas congelas y tiras congelas y tiras congelas y tiras nivel 5 existe la posibilidad también de poder sacar aquí la poción azul y aquí es donde vamos a empezar a utilizar este asunto de que la de que la bola de nieve nos llegue a tocar para movernos rápido en el nivel y también para darnos un poco de invisibilidad también cuando estamos dentro de la bola cuando se está moviendo no nos pueden hacer daño los enemigos obviamente aquí lo que vamos a hacer es si ya tienes la poción amarilla pues es congelar y congelar y lo puedes dejar ahí o tirarlo congelar y tirar y vamos a congelar y tirar a este que va a ser con el que vamos a aprovechar el movimiento de la bola para que nos mueva hasta esta sección y aquí ya empecemos a saltar 1, 2, saltamos 3 congelamos a este enemigo y saltamos aquí 4 para congelar a este que se va a encontrar en esta posición si no tenemos la poción amarilla a este puedes nada más darle un disparo o ignorarlo dejarlo medio congelado y a este si repites el otro el proceso del resto del nivel es igual es congelar tirar saltas aquí congelas ya se te debe haber acabado la invencibilidad o esperas medio segundo que se te acabe y ya tiras para que te mueva hasta esta otra parte del nivel saltas saltas por acá te va a caer el ítem puede ser a veces la poción amarilla o no o igual bueno si no es la poción amarilla es un dulce congelas y tiras y congelas y tiras alcanzas rápido si no tienes la poción amarilla probablemente este enemigo no lo alcances cuando congeles a este este ya va a estar como por acá así que también a este lo puedes utilizar para tratar de tener un ítem así que lo congelas a la mitad y a este otro lo congelas aquí rápido lo avientas y el ítem va a caer si no es que cae en esta zona cae en donde se encuentra este enemigo así que vamos a poner esto un plato si no tenemos la amarilla es hacer esto congelar tirar congelar tirar saltas congelas y tiras congelas y tiras otra si quieres tratar de tener un segundo ítem congelas y tiras congelas y tiras medio congelas tiras y va a caer el ítem por acá recomiendo tratar de estar un poquito alejado del ítem porque a veces he visto que eso hace que te aparezca la poción amarilla en este caso tenemos todas las pociones así que congelamos tiramos congelamos tiramos congelamos tiramos dejamos que la bola nos lleve congelamos tiramos congelamos tiramos o igual congelamos ignoramos congelamos tiramos congelamos tiramos congelamos podemos ignorar también e ir a congelar a este enemigo o también congelar 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 tiras saltas saltas congelas congelas bueno ahí se me fue el dedo y ya no puede hacer eso bien voy a intentar hacerlo de nuevo congelar 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 bueno ahí ya tiré la bola no importa mucho congelo congelo y tiro puedes ignorar este enemigo y ahora más que tires ya que tires esta bola pues vas a poder hacer este asunto te vas a poder deshacer del otro enemigo nivel 6 este es el nivel que yo considero como el backup para la poción azul igual al juego se le puede botar la canica y te puede dar la poción azul en nivel 5 si no te dio la amarilla e igual hay ligeras posibilidades de poder obtener las pociones amarillas y sobre todo la roja en este nivel lo que yo hago aquí aquí puede depender mucho a veces puedes tener suerte a veces no porque igual en el juego se albortan las hormonas con la dirección en la que tú vas a aventar la bola de nieve así que a este se le congela por completo considerando que bueno si no tenemos el azul pues bueno lo medio congelas no lo congelas totalmente vas a perder tiempo saltas medio congelas a este saltas saltas congelas a este medio congelas al otro puedes saltar para que alcance tu tiro y una vez que congelas a los dos los avientas de modo en que este enemigo se va a mover por la izquierda y este otro por la derecha y puede que este enemigo se va a quedar ahí este otro puede que quizá ya sea descongelado y empiece a subir igual puedes esperar a que se descongele y empiece a saltar y ya que está acá tiras la bola para que lo toque a este enemigo para que la bola toque a este enemigo también y pues este va a tocar al aquí y regularmente la poción azul aparece por esta zona si no aparece aquí aparece o aparece acá rara vez te cae el ítem aquí pero igual te puede aparecer pero regularmente si no es en esta parte de arriba es en esta parte donde te puede aparecer la poción azul en tus primeros runs si no te sale no hay problema trata de seguir adelante lo importante desde el momento es tener la poción azul vas a perder algo de tiempo pero tienes que empezar a entender diferentes rutas backup que te pueden servir sobre todo si haces carreras o participas en maratones así que de nueva cuenta si es si no tienes la amarilla congela la mitad congela la mitad salta congela estos dos espera que este sea descongelado y esté por acá y avienta todo porque si no no vas a tocar a este enemigo y se te va a ir y vas a perder tiempo o si se te va al avión y ya no haces daño a este enemigo una vez que llega acá lo congelas y lo tiras y listo si ya tienes todas las pociones pues congelas y recomiendo tirar puedes igual dejarlo y probar la suerte ahorita les voy a enseñar qué pasa si nada más lo congelamos por completo y no lo tiramos congelamos y tiramos a distancia igual podemos congelar a este tipo si tenemos la amarilla si no pues bueno a estos dos y este se convierte en ítem y ya lo agarramos igual el caso con estos dos si congelamos a este y tiramos a este regularmente el ítem se queda aquí en la parte de arriba recomendaría congelar a los dos porque una vez que congeles a este este se va a mover para acá así que ya puedes saltar de un lado a otro para congelar a los dos enemigos y convertirlos en bolas de nieve así que vamos a aplicar esto hagamos de cuenta que no tenemos la amarilla bueno que no tenemos la azul se mueve para acá y es donde la puedes aventar pero a veces se nos puede ir al avión y no toca uno bueno ahí como ven me salió la amarilla y abajo me salió el azul para que ven que no les estoy mintiendo el tío fantasma no miente pip 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 viene para acá y es como que un arma de doble filo porque como pueden ver a veces al enemigo rojo no llegas a tocar ahí también sale la roja y ahí salió el azul y esos son nuestros backups para el azul ya obviamente en un nivel top eso ya no se hace y en este caso que pues tenemos todo congelamos por completo y si no se nos descongela si no se nos descongela este tipo igual puede tocar al enemigo rojo pero para ello son tres tiros y con eso pues bueno este se vuelve un ítem y nos caen los billetitos y esta es la forma en la que nosotros completamos el nivel 6 nivel 7 ese es el primer nivel en donde tú mismo puedes hacer tu propia ruta pero yo lo que regularmente hago es congelar por completo a este enemigo saltar congelar a este enemigo y tirarlo este va a saltar aquí pero la bola de nieve que vamos a hacer con este enemigo lo va a tocar y el ítem va a caer más o menos por esta zona congelamos también a este tipo esperamos agarrar el ítem y una vez que lo agarramos lo aventamos dejamos que la bola de nieve nos lleve vamos a estar como por esta zona puede que igual ya no bueno este enemigo se va a deshacer de este uno de estos dos va a caer por acá se va a convertir en un ítem puede caer en esta zona o en esta otra rara vez te van a caer aquí y este otro enemigo va a estar en esta zona simplemente a este lo vamos a congelar y aventar no es gran ciencia lo que se tiene que hacer por esto igual aprovechamos que tenemos la amarilla para congelar este tipo a distancia ahí tuve buena posición con el ítem vamos de nuevo ahí se me fue el avión no debí haber congelado a este tipo aunque igual podría llegar a ser un poquito beneficioso o no como en este caso estamos perdiendo tiempo pero ustedes captan la idea de lo que hay que hacer una vez más y esta es la forma en la que nosotros vamos a estar completando el nivel 7 ahora nivel 8 como ustedes pueden recordar al inicio yo les mencioné que este es uno de los niveles en donde nos sale la carita y es muy probable que la llegues a tener si te vas del lado izquierdo así que aquí sí o sí tenemos que derrotar a los enemigos de derecha a izquierda porque si lo hacemos de izquierda a derecha existe una gran posibilidad de que podamos sacar ese ítem de la cara voy a tratar de hacerlo vamos a ver si me sale porque pues a veces cuando practico y lo hago no me sale pero cuando hago run sí además de que a veces es un poquito lento tratar de derrotar a los enemigos además de que aquí pues nos conviene más ir un poquito por la derecha porque la posición de enemigos nos ayuda un poco más a derrotarlos que básicamente se ve como lo mismo pero no lo es igual puedo vener a este tipo aviento a este y también nos salen posiciones aquí pero créanme que te salgan posiciones es muy raro yo lo que recomiendo es ir por la derecha es decir congelas y tiras congelas y tiras congelas tiras convierten estos dos en ítems ahorita no me salió el ítem de la cara pero créanme si van en un run tienen altas posibilidades de que llegue a aparecer una vez más antes de movernos al siguiente nivel y este es el nivel 8 ahora nivel 9 que es el nivel previo al jefe no es un nivel complicado simplemente es congelar y disparar congelar y tirar congelar y tirar congelar y tirar a veces se te puede ir al avión y no tiras a este enemigo y aquí es la posibilidad de que cuando avientes a este la bola rebote y lo toque pero igual depende de la posición en la que se quede la bola o de donde la tires no recomiendo eso porque vas a perder tiempo pero igual lo denoto por cualquier cosa vamos a ver vamos a ver si me sale ahí por ejemplo la bola rebotó pero hay ocasiones en las que eso no puede pasar pero hay ocasiones en las que eso no va a pasar así que para hacerlo de forma segura congelen, disparen congelen, disparen congelen, disparen congelen, disparen así no perdemos mucho tiempo ahora primer jefe no es muy complicado solo tienes que golpearlo seis veces pero aquí sí o sí te tienes que quedar en esta posición tienes que quedarte en la parte de arriba porque aquí vas a tener a esos enemigos que son los que te van a estar ayudando en este caso bueno vamos a utilizar lo que les había dicho de aventar una bola de nieve y que la misma nos atrape no es tanto para que nos mueva rápido sino para que tengamos la ventana de invencibilidad que nos va a servir para dar el quinto y sexto tiro porque cuando nos movamos hacia acá el enemigo que se aviente en esta zona nos va a hacer daño obviamente pero si hacemos ese truco de aventar la bola para estragar la invencibilidad simplemente nos pasamos por el arco de un triunfo lo que nos quiera hacer el enemigo no nos hace daño tenemos que congelar a seis y aventárselos a este tipo y con eso se completa esta boss fight si les enseño uno dos tres cuatro invencibilidad cinco seis y bueno los disparos individuales no sirven para nada más que para obtener diez puntos por hit y a veces se nos puede ir el tiro vamos a ver si puedo hacerlo aquí bueno ahí entra en otra base de invencibilidad a veces puede pasar esto que se nos va el avión bueno ahí no me salió y que cuando nosotros aventemos una bola de nieve cuando aviente más enemigos de este tipo vamos a convertir a ese a ese enemigo en un ítem no, no en este caso no me salió pero a veces te digo cuando llegas a meter la bola de esta parte puede que cuando salte la bola vaya hacia abajo uno llegue a tocar a un enemigo y cambie su dirección y vaya directamente hacia abajo y obviamente no le podemos hacer nada a este tipo voy a intentarlo una vez más como que queriendo que salga lo que no debería salir ahí está eso es lo que quería decir a veces simplemente se nos va el tiro y esas cosas pueden pasar ahora el martirio de la versión de NES esto es algo que solo está en la versión de NES que no está en ningún otro por la máquina tragamonedas lo que hace esta máquina es que como el nombre lo dice es un bonus y aquí podemos obtener una de las letras de la palabra snow y obviamente si juntamos la palabra snow vamos a tener una vida o podemos también tener una vida el el signo de la vida bueno la imagen que nos determina la vida que vamos a tener pues es este muñequito de por acá que estamos viendo en la pantalla o también podemos tener una X cada letra nos da 10.000 puntos si formamos una vida con esas letras no vamos a tener el bono de 50.000 que se nos da con este ítem que vemos en pantalla si nos sale el monito directamente vamos a tener una vida y también nos va a dar 50.000 puntos y si obtenemos una X simplemente no vamos a obtener lo que vamos a querer aquí es que nos salga la mayor cantidad de X posibles o a lo mucho lo peor que podríamos optar sería que nos salgan 3 letras y que obtengamos 30.000 puntos en definitiva aquí no queremos las vidas ¿por qué? porque bueno te dan te dan más seguridad por si llegas a morir para no usar ningún continuo pero al mismo tiempo aparte de obtener la vida obtienes 50.000 puntos y entre más puntos tengas más tiempo va a tardar el juego en moverte a la siguiente zona del juego permítanme demostrar esto lo que hago es simplemente hacer un masheo rápido y ver que nos sale en este caso cuando me salió una X y dos letras voy a obtener 20.000 puntos y las letras S y N a veces se da este caso de que nuestro mashing puede ser distinto y a veces podemos obtener otras cosas otra vez volví a obtener la S y la N y la X solo que en diferente orden es muy raro que te salgan las tres vidas y ha pasado en este caso que tuve tres letras ese podría ser el peor patrón al que nosotros podemos optar para tener ese es el peor patrón en definitiva y pues bueno en este caso con lo de las vidas me llegó a pasar en mi run de la BESOP NES 2019 hubo una de estas maquinas en donde me salieron dos vidas y una letra esto me dio 110.000 puntos y obviamente esto me hizo perder una gran cantidad de tiempo vamos a ver si puedo sacar otra vez tres letras o al menos sacar también una vida ok casi saco una vida pero solo más o menos vayan haciendo los cálculos en este caso pueden ver que son 30.000 puntos y el fuego tarda en darnos los puntos aquí bueno vamos a dejar ya este patrón la WLINE como ven pues bueno tuvo una X no me dieron nada y esta animación es más rápida porque pues obviamente el juego tiene menos puntos que darnos y con esto bueno ya hemos completado la primera zona del juego ahora piso 11 aquí es donde aparece una de las bolsas de dinero para el NIPERCENT aparece en la parte de acá arriba pero bueno antes esta era la única bolsa que se conocía y por eso el NIPERCENT era considerada como una miscategoria ya que se encontraba más se convirtió en una categoría principal la bolsa aquí no la vamos a agarrar pero igual se las voy a enseñar para que vean la posición de la misma ¿por qué no la agarramos aquí? porque en el nivel 12 también hay una y este nivel como ven es muy corto o sea lo podemos acabar rápido y siendo que los otros niveles toman un poquito más de tiempo completarlos así que no nos duele perder tiempo aquí haciendo este nivel y agarrando la bolsa en el siguiente nivel de ahí en fuera lo que se hace para rotar a los enemigos es congelar y tirar congelar puedes tirarlo se te puede ir al avión congelar y tirarlo se te puede ir al avión y este si lo congelas y lo tiras para que toques estos dos o igual si congelas a este puedes congelar a este otro y tirarlo y ya luego tiras a este este siempre va a ser el importante ¿por qué? porque a veces se te puede ir al avión y se te puede olvidar empujarlo lo congelas pero no lo empujas y como ves el patrón de movimiento no llega a tocar esta zona así que vas a perder tiempo se los digo porque igual a mí me ha tocado perder una gran cantidad de tiempo tratando de completar este nivel pero olvidando de aventar a este enemigo sobre todo porque a veces el juego dropea así que vamos a intentar hacer esto y ojo si vas a ir por esta bolsa de dinero no derrotes a los enemigos porque en cuanto derrotes a los enemigos la bolsa de dinero ya no va a aparecer esta es congelar y tirar a todos congelas congelas tiras y tiras bueno congelas y tiras congelas 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 esto último no lo recomiendo ¿por qué? porque a veces se nos puede ir también el avión y vamos a congelar e ignorar a ese enemigo como ven se pierde una buena cantidad de tiempo porque no lo agarramos el backup sería que hagamos lo que dice en el nivel de arriba que fue congelar a este enemigo y tirarlo estar encima de él y pulsar el botón para aventar la bola y que la bola nos moviera a lo largo de todo el nivel para llegar a esta parte y de ahí saltar para congelar a este enemigo y tirarlo pero como ven se pierde tiempo así que es algo que no les recomiendo la bolsa de dinero se encuentra en la esquina superior izquierda como les dije es cuestión de disparar la agarran y de una vez voy a explicar lo de la máquina de dinero para el any person aquí el patrón es el mismo es el igual como se los postré al inicio del video la imagen también la pueden encontrar en un post que alguien hizo en el foro del juego en la Dearborn en speedrun.com aquí depende más que nada tus inputs lo que queremos sacar es un 1 un 2 y un 3 en este caso pues nos saque 2 en total esto solamente va a hacer que nos saltemos dos niveles nos dan una gran cantidad de puntos pero créanme estos puntos no quitan tanto tiempo como completar los niveles de forma regular aunque a veces siento que eso es lo contrario y obviamente lo que vamos a querer con esa máquina tragamonedas es saltar la mayor cantidad de niveles posibles aquí sí puedes tomarte tu tiempo para hacer tu mashing aquí por ejemplo es un 1 un 2 voy a saltarme cuatro niveles y créanme la verdad es más rápido ver estos puntos que completar los niveles como tal aunque a veces uno sienta que no es así y bueno esto no es actual nivel 16 nos saltamos 6 niveles porque el 11 cuenta como completado así que es como si ya de ahí del 11 pues bueno nos vemos al 12 el 12 más 4 es igual a 16 por eso nos vemos a este nivel pero siguiendo la ruta All Stages One Player no hagan eso y ya de aquí nos vamos a nivel 12 y en el nivel 12 pues es un poquito más fácil encontrar la bolsa de dinero que está en esta zona y es más fácil porque si nos ponemos como por acá y empezamos a disparar al momento que spawne la bolsa de dinero fácilmente la vamos a tomar y no vamos a perder mucho tiempo por eso también es mejor agarrarla aquí porque como vieron en el nivel 11 si no calculas bien tus movimientos tardas también en agarrar la bolsa de dinero de ahí en fuera la forma en la que se derrotan los enemigos es la siguiente congelas a este tipo y lo avientas para que toque a este de ahí saltas acá congelas a este lo avientas dejas que te lleve la bola de nieve van a tocar este enemigo y los items caen aquí y aquí rara vez caen acá o por acá o más abajo pero regularmente es en esta zona en donde vamos a estar viendo los items ya saltamos más o menos como por acá para quedarnos aquí nos saltamos aquí y ya nos quedamos agarramos un item de acá y acá al otro o de acá nos movemos dependiendo de donde aparezcan los items así que primero el skip al any percent si lo hacemos un poquito a distancia también funciona pero es lento porque aparece ahí tenemos que movernos así que si vas por el any percent acuérdate que es aquí es un poquito más cerca para que ahí por aquí para que al momento disparar y que aparezca ni siquiera alcancemos a ver que aparece la bolsa de dinero pero al mismo tiempo pues si podamos tomar ahora enruta all stages bueno aquí tuve un poquito mala suerte se me vino el item para acá pero fácil puedo bajar error mío otro error mío la verdad esa sí fue la primera vez que me sucedió y como ven pues bueno los dos items se quedaron acá una vez más y listo este es el nivel 12 nivel 13 algo similar al 11 en cuanto a no olvidar a derrotar enemigos por ejemplo a este azul no debemos de evitarlo no debemos de evitar aventarlo tenemos que aventarlo sí o sí porque no le llega ningún rebote desde el nivel anterior vemos que ya llegamos con esos azules que son los que nos van a dar problemas los problemas los vamos a estar viendo sobre todo a partir de los niveles 21 en adelante en los niveles en los que empiezan a aparecer aquí lo que hacemos es congelar y tirar congelar y tirar salto y salto congelamos y tiramos congelamos y tiramos aquí existe la posibilidad de que al momento de congelar a este si pulsamos el botón nos acercamos a la bola para empujarla y al mismo tiempo que pulsamos B para empujar la bola pulsamos el D para la izquierda puede que en lugar de que se vaya la bola a la derecha la camemos a la izquierda toca a este enemigo y lo convierte en un item si tienes suerte para hacer eso que bueno el item si no cae aquí cae como por acá pero realmente si no es esta zona es esta zona te mueves fácil no tienen piel pero si muy importante congelar y aventar congelar y aventar porque estos dos te van a hacer perder tiempo si no los congelas y los avientas por aparte madre no es congelar y avientas congelar y avientas como ven también es muy importante mover la izquierda a la derecha como yo lo hago también para poder tener un mejor movimiento aquí por ejemplo me salió lo que les decía de poder tomar la bola al mismo tiempo con la izquierda es un poquito difícil hacer eso pero si les sale es un swag momento bueno aquí ese es el único enemigo que congelamos y tiramos aquí congelamos y tiramos también y aquí existe la posibilidad de que entre los dos cambien posiciones pero de ley a uno lo congelas y lo tiras si no es que con este alcanzas a los dos o se te olvida este aquí la ruta es que cuando empujas a este va a caer por aquí si empujas a este va a rebotar a la izquierda va a venir para la derecha va a venir para acá existe la posibilidad de que uno de estos dos tipos ya haya caído aquí y se va a convertir en un ítem si no pues igual congelas y tiras igual si tienes la amarilla como puedes ver en mi caso puedes congelar a distancia a estos tipos es la ventaja de la amarilla bueno ahí se me fue el avión con esa bola y pues ahí me tocó perdatismo bueno regularmente esas son las formas en las que puedes derrotar a los enemigos y como ven aquí hay un ligero porcentaje de que te salga la poción azul si no pues esta es la óptima de no tener ítems aunque igual esto puede caer en tema de debate porque como ven las bolas de nieve rebotan en muchas direcciones así que puede ser o no benéfico el tener más bolas rebotando en el nivel si no pues nada más no conviertan al enemigo de la derecha bueno no lo congelen para convertirlo en un aire nivel 15 este nivel tiene algo de posibilidades de que pueda salir la poción verde la cual de todos modos no nos sirve porque solo dura en un solo nivel y es en el nivel en el que te aparezca este enemigo es el que nos va a dar la poción verde si tenemos suerte nos va a aparecer puede ser un buen swag moment de no pues de no hacerlo pues bueno va a aparecer un dulce así que congelamos y tiramos este enemigo es el que va a derrotar a este congelamos y tiramos congelamos y tiramos si contamos con la suficiente suerte al aventar a este tipo y que rebote contra este y nos aparece la poción verde si dejamos estos dos convertidos en bolas porque se nos olvida se nos olvida aventarlos y tomamos la poción verde al momento de volar y tocarlos las bolas van a desaparecer al instante ahí por ejemplo me sale la verde voy a intentarlo de nuevo voy a olvidar a estos dos tipos vamos a ver si me sale la verde como ven no me sale una paleta es un ítem de puntos no se perda tiempo pero si contamos con la suficiente suerte puede salirnos la poción azul perdón la verde y ya con esto tocamos las bolas que se quedaron ahí bueno aquí no creo que me vaya a salir pero de todos si les sale la verde cuando no han derrotado todavía un enemigo pueden bueno y está convertido en una bola de nieve simplemente lo tocan ya convertidos en un globo y ya con eso podemos desaparecerlos y ahora si quiso salir la desgraciada bueno muy bien nivel 16 congelamos disparamos congelamos disparamos congelamos disparamos este enemigo puede rebotar hacia acá este también pueden rebotar hacia la izquierda y van a tocar a este enemigo si no es que lo hace este de arriba solo nos concentramos en estos tres y este se va a convertir en un ítem regularmente una vez que aventemos a este vamos a caer de este lado pero tenemos que tener un buen timing si no lo que va a pasar con este enemigo es que cuando la bola moviéndose venga por este lado y nosotros saltemos nos va a atrapar nos va a quedar aquí vamos a quedarnos acá y en lo que saltamos para salir vamos a perder más tiempo para ir por el ítem que puede quedar por esta zona o por esta zona regularmente es donde queda la mayor parte del tiempo ahí esperamos tendido para caer y agarrar el ítem una vez más y listo esta es la forma en la que vamos a estar completando este nivel nivel 17 ya iba a decir 18 perdón aquí lo que vamos a hacer es congelar y aventar este enemigo vamos a saltar saltamos aquí este enemigo lo ignoramos vamos a esperar a que suba congelamos a este lo podemos aventar o igual esperar a que este salte ya lo aventamos este enemigo se convierte en un ítem o igual si congelamos y aventamos y este otro salta y no lo derrotamos a tiempo igual lo podemos congelar lo aventamos y ya nos movemos a esta zona para congelar y aventar a este si convertimos a uno de estos en un ítem tenemos que tener mucho cuidado porque al aventar una bola y saltar puede que la bola nos atrape y no vamos a agarrar el ítem que regularmente queda por esta zona queda por esta rampa pero en resumen es este congelar y derrotar congelar y derrotar si toca este enemigo toca a este que bueno si no congelar y derrotar y esperar hasta que este salte arriba congelamos y ya aventamos si el ítem cayó igual por abajo ignoremos el ítem y esperemos este último enemigo a que suba y aquí arriba congelamos y aventamos y ya dejamos que la bola nos mueva hasta acá abajo va a ser la forma más rápida en la que nos podemos mover ahí por ejemplo saltamos para evitar que esa bola nos atrape ahí por ejemplo me atrapó pero salte rápido para salir ahí por ejemplo se me fue ese enemigo y pues esas son las formas en las que completas este nivel y listo ahora nivel 18 aquí es donde existen más posibilidades de ver la otra cara de los enemigos azules porque algo que olvidé mencionar también es que estos enemigos si estás en el mismo rango que ellos existe la gran posibilidad de que si te están viendo te van a aventar un cuchillo y créanme algunas veces se les pueden morir acá así que lo que tienen que hacer es congelar y aventar tratar de congelar y aventarlos y pueden congelar los dos que padre si no con uno que congelen y el otro lo convierten en un ítem y este se va a convertir en un ítem para estar un poco más safe pueden esperarse que se les acabe la invencibilidad y al momento de congelar a este tipo y lo avienten saltan después de que la bola los atrapa para tener un poco de invencibilidad y ir contra estos dos para ir un poquito más safe déjenme ver si puedo hacer la forma safe ya tiene mucho tiempo que no lo hago empujas ya luego haces esto y listo ahí ese enemigo se estaba empezando a convertir en un tornado así que ahí es donde tenemos que estar muy alertas porque una vez en la fase de tornado no le podemos hacer nada de daño igual bajo porcentaje de que te aparezca la carita aquí pero te puede aparecer esa zona superior es donde suelen caer los ítems la mayor parte del tiempo y los que te suelen dar la carita son los tornados los enemigos azules nivel 19 congelas y disparas mucho cuidado porque a veces si se te va el avión vas a perder tiempo si no lo llegas a aventar porque igual congelas y disparas congelas y disparas esta bola creo que rebota a la izquierda y esta también se va para la izquierda y si olvidaste uno de estos dos pues bueno este enemigo los va a tocar y los convierte en un ítem mucho cuidado aquí cuando quieres atacar porque en esta parte aparece una malteada que solo da puntos que se que spawnea de la misma forma en la que sacamos la bolsa de la bolsa de dinero que nos sirve para saltar niveles así que tenga mucho cuidado aquí igual podemos aprovechar la invencibilidad para estar cerca de los enemigos bueno ahí fue un poquito perdí un poquito de tiempo tratando de aventar ese enemigo y pues bueno ya yo me suelo quedar en esta posición para tratar de manipular al jefe pero no vamos a hacer safe states por cualquier cosa y por ejemplo se me fue el avión con ese enemigo ya lo que hago es congelo y tiro a este el ítem el ítem cae por acá y listo ¿por qué digo lo de la manipulación? porque este jefe fue cambiado de la versión de arcade bueno aquí apareció abajo pero a veces puede aparecer arriba hay dos formas de derrotar a este jefe y pues el día de hoy les voy a mostrar obviamente todas esas formas vamos a ver dónde aparece ok ha aparecido arriba por mucho tiempo consideré que la forma que apareciera arriba era lo peor porque bueno esto depende de la range si aparece arriba o abajo en otros ports siempre va a aparecer abajo y luego después de un rato lentamente se va a mover para arriba pero aquí en la versión de NES aparece y desaparece a veces está abajo a veces está arriba antes consideraba que el que estuviera arriba era más lento pero pocos días antes de mi run de la best of NES descubrí una forma óptima de poder derrotar a este jefe cuando estás arriba y hay una forma similar de hacerlo cuando está abajo así que en teoría las dos están bien y nos conviene prenderlo las dos porque si desaparece el jefe después de que por ejemplo estuviera arriba puede desaparecer y aparecer abajo o viceversa estar abajo primero desaparece y aparece arriba así pueden ser las cosas es importante saber las dos formas de derrotar a este jefe lo que vamos a hacer aquí es que cuando aparezca arriba vamos a aprovechar y utilizar la invencibilidad como forma segura de movimiento nos vamos a poner más o menos como por esta zona y cuando aviente a los enemigos en este caso unas dinamitas vamos a congelar al que aparezca aquí saltamos congelamos a este va a caer aquí empujamos esperamos que la segunda dinamita que aviente de acá para acá salte aquí congelamos saltamos de este lado y la empujamos así este tipo van a venir las otras dos dinamitas que salen de este lado este va a quedar aquí y este otro acá vienen acá y vamos a tratar de congelar a los enemigos cuando estén aquí primero al tercero por acá y al cuarto por acá y vamos o bueno congelamos uno aquí a la media si el otro camina otro poco lo congelamos acá saltamos congelamos este lo aventamos congelamos este y aventamos vamos a tratar de hacer eso todo el tiempo puede que con los enemigos que aparecen de la derecha y se mueven para la izquierda no sea un poquito complicado hacer esto y puede que convirtamos a uno en un ítem no hay problema esto ya ya se ha congelado a los cuatro es algo que requiere un poco más de práctica y créanme que hasta yo batallo con esto así que vamos de nuevo vamos a ver si aparece arriba de nuevo debería aparecer ok hacemos esto este jefe solo requiere siete tiros bueno ahí desapareció apareció otra vez aquí eso es bueno eso que hice no lo deben hacer deben tener un poquito más de distancia bueno igual eso fue riesgoso pude haber muerto ahí pero bueno ese ya era el golpe fin ok a ver déjenme manipular a ver si puedo hacer que aparezca abajo y les voy a mostrar cómo lo van a derrotar cuando está abajo si no pues bueno tengo otro save state por aparte en donde puedo hacer que aparezca abajo bueno donde aparece abajo así que podemos usar eso para practicar y volvió a aparecer arriba vamos a voy a tratar de cambiar esto a ver si puedo hacer que aparezca arriba espero que aparezca abajo lo que quiero hacer porque la strap por abajo es un poquito similar y este desgraciado no se deja querer si porque también esto depende un poquito del RNG muy bien aquí es donde lo quería y recemos para que vuelva a aparecer abajo ahorita que vuelva a cargar el save state bueno lo que vamos a hacer aquí es saltamos en esta parte y congelamos a la bomba que va a tirar acá no tenemos que preocuparnos vamos a estar dentro de la ventana de inversibilidad así que congelamos y aventamos este va a quedar acá saltamos congelamos saltamos aquí y ojo aquí si cuando está abajo es un poquito más fácil manipularlo para que se quede acá lo que vamos a hacer es tratar de disparar a distancia a una de las de las dinamitas que van a quedar acá va a quedar una aquí y otra acá eso se va a acercar a nosotros congelamos a distancia y nos quedamos como por este punto nos detenemos como entre medio y un segundo de ahí avanzamos otro poco y congelamos al otro enemigo ya con eso quedan las dos bolas juntas y este tipo no desaparece cuando parpadea es que existe la posibilidad de que vaya a desaparecer así que básicamente eso tenemos que hacer y una vez que aventamos a las bolas y no desapareció nos vamos a quedar acá vamos a movernos como por aquí una bola la bola que va a aventar de acá va a caer acá congelamos y tiramos nos alcanza el tiempo en la que la otra sube la que queda en el piso va a saltar va a subir aquí congelamos y tiramos y volvemos a este lado para hacer lo mismo con las otras dos bolas y ya nada más ahí es cuestión de mero timing y de buena suerte con el alien listo vamos a entrar tienes que estar un poquito más a la esquina en la parte izquierda no te quedes muy al centro de lo contrario no vas a poder congelar este enemigo congelamos a distancia esperamos ahora si nos movemos bueno aquí parpadeó esto fue malo pero bueno a veces puede aparecer arriba o abajo en este caso apareció abajo me sirve para mostrar lo que quería hacer no hagan eso de dejar congelado a ese enemigo bueno eso ya era el último hit que necesitaba a veces cuando le damos los 6 o 7 golpes puede no desaparecer así que hacemos hits individuales y van a ver cómo es que no se va ahí aquí apareció arriba bueno ahorita se es congelar ese enemigo o lo aventamos pero bueno básicamente estas son combinaciones para perder bing bong y así es como lo derrotamos esas son más o menos las formas en las que podemos derrotar al jefe aquí si es muy pero muy importante el hacer esto en definitiva bueno aquí ya tuvo una vida vamos a ver cuánto tiempo perdemos pero bueno es muy importante que se aprendan las dos formas de poder vencer a este jefe es muy importante como pudieron ustedes apreciar por el hecho de que puede estar en dos distintas las dos distintas posiciones y el saber esto nos va a beneficiar demasiado para cuando tengamos que enfrentarlo una vez que el jefe se encuentre arriba o que se encuentre abajo nivel 21 aquí hay que tratar de tener la menor cantidad posible de enemigos aquí en el medio y lo que vamos a hacer es tratar de poder sacar a los enemigos de acá de ley a este enemigo lo vamos a congelar y vamos a disparar y se va a quedar aquí hay que tener mucho cuidado porque ah no perdón me equivoqué este enemigo bueno tenemos que esperar a que salga de aquí porque antes yo lo que hacía era congelar y tirarlo y luego congelaba a este y lo tiraba igual se quedaba acá y eran dos bolas que se quedaban rebotando aquí y se perdía mucho tiempo así que lo que vamos a hacer acá es simplemente que una vez este bueno vamos a generar este enemigo congelamos a este lo aumentamos a la izquierda queda en la parte de afuera saltamos rápidamente congelamos a este enemigo esperamos brevemente y tiramos la bola para que toque este enemigo y si hacemos un buen timing este enemigo va a saltar va a estar por esta parte la bola lo va a tocar y también se va a convertir en un ítem y nada más esperamos a que este enemigo que convertimos en bola y lo tiramos desaparezca de acá después de unos cuantos rebotes lentos existe la posibilidad de que no toquemos a este enemigo y en lugar de eso logre evadir esa parte y venga para acá así que bueno cuando nosotros tiramos la bola o nos movemos rápido nos quedamos en la bola de nieve para bajar aquí rápido y si queda por acá le disparamos de este lado desde afuera y luego caminamos nos movemos acá empujamos nada más pulsamos el tipo de la izquierda no tiramos la bola solo la empujamos la bola cae acá nosotros nos salimos nos ponemos de este lado y le aventamos a la derecha para que quede afuera así que esas son las dos situaciones vamos a ver qué llega a pasar disparo espero tiro ahí ya tocó ese enemigo y vámonos ahora ahora qué pasa si no alcanzamos a congelar ese enemigo aquí tiro esto y ahí se me fue el avión aquí nada más llego congelo aviento empujo aviento y listo agarro este ítem y ya estamos vistos porque también este es mejor porque es mejor evitar este enemigo porque bueno esto va a pasar como ven va a tomar más tiempo aunque podamos salir del nivel o igual puede aparentar eso y a veces el juego puede tardar un poquito más en sacarlo así que mejor aquí tratemos de ir sacando a todos estos enemigos de esta forma y es mejor nada más tener una bola girando adentro que tener dos y también con estos enemigos verdes hay que tener mucho cuidado porque estos son los que ya disparan fuego de arriba para abajo aquí bueno congelamos y tiramos congelamos y tiramos puede que lo tiramos para la derecha y toque este enemigo si no cuando estemos acá volvemos a la derecha y lo congelamos o medio congelamos la aventamos a este que empuje a este congelamos a este y la bola va a rebotar por acá este enemigo ya habrá saltado ahí así que lo vamos a convertir en un ítem o igual hacer esto que es un poquito lento pero igual no sirve pueden ser distintos los resultados que podemos tener cuando juguemos este nivel pero regularmente si convertimos a ese enemigo en un ítem en esta parte donde cayó el ítem es donde regularmente vamos a tener que movernos es donde la mayor parte del tiempo vamos a estar viendo este ítem ahora este nivel aquí cambian un poquito las cosas y hay una posibilidad de poder sacar la poción amarilla aquí la forma en la que los runners completan este nivel es un poco distinta yo lo que hago es congelo y tiro salto congelo y aviento y ya juego entre estos dos para ver que enemigo es el que llega a ser tocado por este a veces puedo tocar a este o puede que no y puede que aviente la bola y caiga hacia abajo si tengo suerte voy a tocar a este enemigo si no pues no toca ninguno de los dos va a saltar este lo congelo y lo aviento cuando este salte y lo convierta en un hit tenga mucho cuidado tomen su sana distancia a veces igual no se puede ir ese tipo así que sigan disparando porque a veces puede que no toquemos ese enemigo y de una vez aprovechamos a congelarlo nivel 1004 nivel muy sencillo hay runners que prefieren evitar a este tipo pero yo lo que hago es este bueno pueden congelarlo igual evitarlo yo regularmente lo evito así que en este caso lo evito congelo a este y lo aviento este va a tocar a este si no es que este toca a este y ya puedes congelar a estos dos igual puedes congelar a este pero esto ya es eso ya sería más para hacerlo un poquito más safe generalmente esos son los que vas a congelar para empujar como vemos tuve suerte otro igual es que aprovechas que estás acá lo empujes lo congeles y lo empujes porque tomamos este sumo va a tardar en desaparecer no va a atacar porque logramos derrotar a los otros enemigos rápido y esas son las formas en las que completamos este nivel nivel 25 aquí hay que tener mucho cuidado con el enemigo que está encerrado no lo debemos de congelar tenemos que ignorarlo porque si lo congelamos va a suceder lo mismo que en el nivel 21 en la parte baja si lo congelamos y lo tiramos va a estar rebotando en esta zona y vamos a perder una buena cantidad de tiempo así que lo que les recomiendo aquí es congelen a este salten congelen a este y ojo aquí con estos dos tipos de arriba recordemos que además de convertirse en tornados también avientan cuchillos si nos ven si estamos en la misma línea que ellos es mejor que se vayan por el de la derecha casi nunca te va a aventar cuchillos más que nada porque en este caso él va a estar viendo la derecha cuando lleguemos a este punto el de la izquierda igual va a estar viéndonos hacia acá y si en lugar de ir por este enemigo vamos por este hay una alta probabilidad de que este carajito nos aviente un cuchillo y ahí perdemos una vida y ya tocaría hacer un reset cuando vamos en un nivel top o igual si te quieres acostumbrar a ir sin items pues puede ser bueno como para práctica pero recuerda siempre ir por el de la derecha una vez que aventemos a este y la bola de nieve nos empuje para tener la invencibilidad ya podemos ir bueno igual ahí se me fue el avión y vamos a tener otro ítem que se traduce igual en perder más tiempo ahora vamos a ver qué pasa si nos vamos a la izquierda bueno si ahí fue un poquito rápido voy a dispar porque hagamos de cuenta que a veces no tenemos ahí la la poción azul como ven me avento un cuchillo es una alta probabilidad de que el enemigo de la izquierda te aviente un cuchillo así que hay que tener mucho pero mucho cuidado y siempre recordar ir por el de la derecha recuerden no hagan esto no vayan a la izquierda porque les va a aventar un cuchillo siempre ir por el de la derecha es más safe aquí como ven ya congelamos el enemigo rápido pero les voy a enseñar también qué pasa si congelamos al de en medio más que nada porque será un error que cometí durante mucho tiempo como ven aquí pues no tardan en derrotar a los enemigos y este tipo todavía sigue girando en medio es por eso que quieres evitar que el de medio se quede rebotando y ya lo agarras directo y esperas a que se salga y ya de afuera lo atacas nivel 26 aquí es donde ya empezamos con las plataformas dobles y el problema de estas plataformas es que uno necesita una bola de nieve para poder saltar encima de ellas aquí también cambia un poco el como hay runners que completan esto porque lo que se hace es congelar este enemigo y utilizarlo como plataforma lo que hacen el otro runners es solo congelan este enemigo saltan se ponen aquí luego vuelven a saltar congelan y tiran se vienen de este lado caen acá saltan congelan y tiran para la derecha y ya este enemigo rebota acá y se va contra este enemigo pero si no lo congelamos lo suficiente se puede convertir en un peor de los casos podría quedar en una plataforma de arriba en el peor de los casos la probabilidad no es muy alta regularmente se va a quedar si no es que en esta línea en esta línea y simplemente vamos por el item pero aquí es donde metemos otro movimiento que es el que les voy a estar recomendando para el resto del juego que es el saltar encima de una bola de enemigo ya congelado que ya una vez que lo hayamos atrapado una bola de nieve vamos a pulsar los botones B y A al mismo tiempo B obviamente para aventar la bola y para saltar a veces el juego puede dropear nuestro input en niveles posibles con esto por lo mismo es un movimiento muy rasgoso así que este nivel les va a servir mucho para practicar esto es el nivel más sencillo que van a tener para poder practicar este de saltar encima de una bola para usarla como plataforma y el motivo aumentarlo yo les recomiendo hacer eso para evitar que se convierta en un ítem y ahorramos un poquito de tiempo ya de ahí saltamos igual congelamos y tiramos y existe un ligero porcentaje de que cuando aumentemos este tiempo la bola girando toque esto y se convierte en un ítem más que les menciono que es dejar a este enemigo ahí sin aventar y también aventarlo y saltar encima del mismo tipo la que yo hago es eso de congelo aviento y salto tiro de este lado o igual se dan la vuelta con el último enemigo como les estaba explicando ahí por ejemplo a veces se te va el avión y el input no reacciona bien y ya lo avientas y pues bueno ahí ya queda el enemigo y como ven aquí ya no puedo subir así que tendré que esperar a que el ítem desaparezca así que tengamos mucho cuidado con eso eso es lo que yo hago lo que otros errores hacen es esto ignoran avientan y ya vienes de este lado y lo avientas y se conviene de nuevente luego al mismo punto tratemos de hacerlo de aventar la bola y saltar al mismo tiempo tratemos de quedar lo más centrados posibles porque si quedamos muy a la esquina simplemente el juego puede ignorar el hecho de que tratamos de saltar encima de la bola y con esto completamos el nivel 26 hay algo similar en el 28 y es donde también vamos a contar con otro pequeño factor en y vamos a tratar de hacer una manipulación pero de momento nivel 27 aquí igual cambia un poco el asunto pero igual básicamente con los cuatro es congelar y aventar congelas avientas congelas avientas saltas de este lado disparas a lo lejos congelas avientas congelas avientas o a veces puedes empujar a este y toca este o este toca este o igual puedes acercar con estos tres y ha tocado otros enemigos si se te va este carnal de acá cuando avientes este enemigo va a irse por este lado va a rebotar de modo que va a tocar acá así que de eso no te preocupes tanto pero de todos modos trata de derrotar a cada guau avientas tiras avientas tiras vamos de nuez obviamente eso no tienes que hacer porque pierdes tiempo pero voy a tratar de evitar aventar algunos y otra vez este nivel prácticalo varias veces para que entiendas los distintos patrones que puedes llegar a tener y ahora nivel 28 en donde tenemos un ligero patrón de rengi y porque digo lo de rengi bueno aquí hay tres enemigos pero como puedes ver otra vez son estas plataformas dobles que requieren una bola de nieve para poder llegar acá solamente tenemos este enemigo abajo que es el que nos va a subir y estos tipos son los que se convierten en tornados lo que yo hago es congelar este tipo salto me quedo en esta zona y voy saltando de izquierda a derecha para tratar de hacer que estos tipos me vean y caigan al suelo a veces funciona a veces no no tiro a este enemigo para hacer esto de forma safe porque puede que ninguno baje o uno baje y el otro no y bueno si baja uno pues ya congelo y tiro y me espero al otro porque se puede convertir uno o los dos se pueden convertir en un tornado y pues ya dejo este tipo lo congelo y cuando están cerca de mi me aseguro de aventar esta bola en este caso hacia la derecha más segura te quedas como un poquito más safe para evitar que te hagan daño vamos intentar hacerlo aquí tengo mucho cuidado no me funcionó me queda aquí aviento y bueno tuve suerte congelo un tipo de este lado y mucho cuidado con las bolas blancas que avienta el tipo del sub aquí por ejemplo cayó uno el otro no cayó incibilidad me quedo aquí ya cae y listo porque si lo que hago es aventar este tipo de una vez caigo yo en un riesgo por ejemplo ahí se convirtió uno el otro no se está convirtiendo pero bueno al menos aquí tengo un poquito de suerte porque me puedo alcanzar a mover y como tengo la posión amarilla nada más a distancia empiezo a disparar para que este compadre sea derroto y esas son las formas que nosotros tenemos más o menos para derrotar este nivel igual mucha práctica y ahora piso 29 aquí a veces igual se nos puede ir la mano y puede que no que no derrotemos a un enemigo sobre todo si no vamos por este de abajo lo que va a hacer es empezar a saltar va a saltar va a subir y vamos a tener que esperar a que ya llegue a esta parte y vamos a perder mucho tiempo o igual puede dar el caso de que alguno de estos tres sobre todo estos dos puede que los conviertamos en ítems los ítems siempre van a quedar aquí o aquí si le damos al el va y tratar de ahorrar algo de ti para aquí lo que tiene que hacer es congelas y tiras saltas 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 y empiezas a disparar vas a tener todavía una ligera ventana de invencibilidad tiras la bola te va a atrapar la bola saltas te sales y ya congelas y tiras y tiras y ya congelas y tiras vuelvo al punto se te puede ir el avión y esa es como la forma normal de poder completar esto de modo de que ninguno se convierte en un iron pero por ejemplo aquí por accidente ese compadre se mueve un ítem queda en esta zona rápido me tengo que mover a veces puedo decir se me fue el avión no aventé a ese se va a convertir en un ítem igual perdes tiempo mejor ir por este de acá y ya luego vas por el otro pero lo que tratamos de hacer aquí todo el tiempo es esto congelar y aventar a todos cero ítems así ahorramos algo de tiempo y de aquí nos ya si logramos completar el juego hasta este punto sin ningún problema aquí es donde nos va a tocar parir chayotes y en donde vas a rezando estas aves son el jefe más odioso que vas a tener en el juego es el juego que te va a hacer más mentar madres es el jefe que va a hacer que estés en un gran rage que estés muy molesto muy enojado y este es el jefe que principalmente te va a hacer odiar el juego si es que hasta este punto una vez que te introduzcas en los rons no lo has empezado odiar porque porque en este caso cada uno solo requiere tres tiros es lo bueno no es mucho lo que hacer solo son tres tiros cada uno va a soltar tres huevos solo hay un máximo de no van a si van a soltar tres no sueltan dos y luego viene un uno acá me parece solo tiran dos cada uno van a ser cuatro van a ser dos y dos así que lo que vamos a hacer es cuando esto yo lo que hago es ponerme en esta zona congelar estos dos aquí salto para congelar uno uno dos y luego el otro uno dos quedan las dos bolas listas viene este tipo para acá y aquí es donde vamos a tener un gran momento bless RNG sé que el mod ya no existe pero entiendan el concepto aquí vas a rezar mucho por una buena RNG porque la posición de los pájaros depende un poco del RNG y también de tu posición lo que vamos a querer es que este tipo caiga como por esta zona para que así puedas aventar las tres bolas y derrotarlo rápido algo importante se mencionó una vez es el hecho de que dependiendo de tu distancia es que tanto daño le hacen a los jefes y no creo que no lo mencioné así que entre más cerca avientes las bolas probablemente le vas a hacer menos daño pero regularmente son tres hits porque digo esto porque por ejemplo le puedo dar los tres hits al ave al segundo hit cada ave se pone de color azul pero le doy los tres hits y no desaparece ahí simplemente hacemos hits individuales unos cuantos y ya con eso el ave desaparece pero si damos los tres hits y el ave no desaparece por nada del mundo le dispares porque porque otra vez va a volar va a subir va a aventar enemigos ya va a aventar hay tres si no hay más en pantalla y esos enemigos los puedes utilizar para derrotar al otro ave que va a bajar van a estar intercalando su movimiento aunque por ejemplo si avientas una bola de nieve y una ave ya está volando y cuando ya empezó a volar le toca la bola de nieve se va a caer y ya se van a desfasar ya no van a estar intercalando debidamente así que esas son cosas que tienes que tener muy en cuenta aquí es un poquito complicado tratar de explicar qué hay que hacer así que voy a tratar de mostrarlo porque esto es la forma de poder derrotar fácil la primera vez la segunda puede ser un poquito más problemática pero básicamente aquí es otra vez tienes que trazar tu tu propio camino tus propios extras este es el jefe que más trabajo me cuesta estando inclusive en la posición en la que estoy en la leaderboard y de hecho aquí en mi pv tengo tiempo perdido porque desde mis pv anteriores los tiempos que eran mejores que el mío se movían demasiado lento y perdían mucho tiempo pero a mí lo que más me costaba trabajo era el último jefe que es full rng y al menos en este último vídeo que tuve tuve un rng decente en los otros perdía mucho tiempo y por eso llegué a perder muchas buenas paces porque inclusive mi pv anterior iba en una buena world record pace pero me tocó tener una mala rng y una mod pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante solo hay que tomar este aspecto en cuenta esto que les voy a enseñar es la forma en la que puedes derrotar más rápido esta ave si puedas utilizar al ave que vuelve a volar y vuelve a soltar más polluelos y con eso puedas atacar a la otra voy a tratar de hacerlo esto ya es un poquito más avanzado así que vas a tratar tú de encontrar tu propia forma de poder derrotarlos de ser necesario aquí lo que hago es salto empiezo a congelar bueno ahí se me fue un tiro bueno ahí uno dos tres ahí mucho cuidado no desapareció la va a tirar aquí un huevo le puedo dar un golpe a esta ok no le pude dar el golpe pero aquí congelamos a otros empolluelos bueno aquí ya la regué no voy a derrotar no lo voy a disparar todavía me voy a esperar que aviente huevos aquí obviamente esto ya no es óptimo estamos perdiendo mucho tiempo pero pues es más o menos para que se den una idea de lo que trato de decir aquí ok no fue el tiro que quería pero la idea es eso podemos no desapareció el ave me muevo rápidamente aquí nada más le logré dar un hit a esta pero no importa ok ya se fue pero aquí se me fue esta ave no importa nada más espero que vuelva a bajar y ya con esto me salgo del ave porque nada más necesito unos cuantos hits pero vuelvo al punto este es un nivel que va a requerir también mucha práctica y que tú encuentres tu propia forma de poder derrotar a los jefes porque este sí es un nivel un poquito complicado de explicar porque a veces como ven la dirección de las bolas puede ser troll nada más le di dos golpes bueno ya le di el golpe que necesitaba pero mejor lo dejo ahí para tener más enemigos extra que bueno no sirvió de nada aquí bueno aquí ya los hits que me hacen falta ya le di un golpe voy a rezar para que vaya bien ese golpe y ese otro también y bueno con eso derrotamos a los jefes mucha práctica de que se necesita aquí otra vez más llego rápido hay un sound que nos ayuda a poder un poquito más rápido acá y poder sacar dos x que es más o menos lo que yo hago pero igual eso suele funcionar un poquito más en la primera en la primera traga monedas es lo malo es lo malo del juego que tratar de tener un buen cálculo en las tragamonedas se puede llegar a ser un infierno con tal de hacer buenos skips y poder tener directamente las x y evitar puntos pero regresando brevemente a la guía ahora nivel 31 aquí aparecen esos enemigos que no los había puesto en las imágenes del inicio del video estos lo que hacen es avientan unas pequeñas bolas de fuego a corta distancia y cuando caen nos dan un pequeño muro de fuego que dura unos cuantos segundos así que con estos hay que tener mucho cuidado sobre todo en el siguiente nivel en 32 es donde pueden ser un poquito un problema pero aquí rápidamente agarramos saltamos congelamos tiramos congelamos tiramos va a rebotar este va a saltar aquí lo congelamos y lo tiramos y este se vuelve un ítem y se va a quedar por esta zona en lo peor puede quedar por esta parte pero regularmente queda por esta zona o por esta zona y ya en el peor de los casos si se toca la peor de las suertes puede llegar a caer hasta el suelo y ya sabes ve por todo lo que des en pantalla si no el juego no te deja moverte igual usamos la técnica de la bola que nos empuja con este enemigo para ahorrar algo de tiempo en nuestro movimiento que no es mucha diferencia considerando que tenemos la opción amarilla pero ahí como vieron tengan mucho cuidado con los enemigos porque si cuando están saltando los empezamos a congelar como no atravesaron completamente el piso y no llegaron a la siguiente planta lo que va a suceder es eso van a hacer un clip y van a caer de hecho esto del clip lo vamos a ver más adelante en otro nivel y ahí les voy a explicar ese asunto ahora aquí tenemos bueno dos enemigos de los blancos uno rojo uno rojo y uno blanco aquí bueno una vez les explico para el any percent se encuentra por esta zona la la bolsa de dinero entonces se los enseño aquí lo que vamos a hacer es congelar este tipo y aventarlo para que se convierta en un ítem y va a quedar como por esta zona luego a estos a como podamos congelamos y aventamos puede que tengamos un ítem pueden que tengamos dos puede que congelemos a uno puede que congelemos a dos aquí va a depender mucho de la suerte que tengamos primero la bolsa de dinero ok ahí está y ya con eso tenemos los skips para el any percent y ya con esto terminan las diferencias con el any percent otra más fácil es quedarnos en esta parte y ahí nada más saltamos y ya saltamos y disparamos y ya con eso cortamos algo de tiempo para que nos aparezca la bolsa de dinero con esto ya tenemos con las diferencias del any percent ahora regresando al all stages ok fue un poquito mal eso estuvo malo aquí sí es tratar de hacer lo más rápido posible porque como ven en esos huecos grandes que otra vez son plataformas que requieren requieren que tengamos una bola de nieve para poder saltar y salir pues ahí es el rebote dura demasiado y vamos a perder mucho tiempo otra igual es que cuando empiecen a saltar empiecen a congelar brevemente a la derecha tardan igual un poquito en aventar al enemigo de la izquierda pero es algo que no recomiendo del todo aquí por ejemplo lo quiero congelar casi a los tres enemigos pero ya que va pero igual esto es más lento nos toma más tiempo podernos mover aquí así que solo es cuestión de igual practicar y tener mucho cuidado en nivel 33 congelas y vientas congelas y vientas este enemigo va a tocar a este va a saltar por acá congelas y vientas si este no lo toca lo va a tocar a este porque llega acá y rebota y este puede soltar una bola de fuego así que hay que tener cuidado la va a saltar por esta parte pero esto solamente nos podría evitar ir por el ítem que a veces puede quedar por aquí o por acá y tenemos suerte por esta parte ahí tome suerte no aventó nada ahí por ejemplo aventó un muro de fuego ahí no calcule bien a ese enemigo y se me acabó la invencibilidad o sea cuando vayamos por el blanco pues es igual yo por la invencibilidad ahora nivel 34 otro nivel con un poquito de controversia porque aquí cambia también un poquito la ruta otros runners lo que hacen es ir mejor por este enemigo de acá obtienen la invencibilidad y ya van a atacar a estos pero a mí lo que me gusta hacer es bueno esto ya se podría considerar un poquito más avanzado pero con que hagas un poquito de práctica unos 5 o 10 minutitos dominas esto no tiene mucho pierde y lo que hacemos es saltar aquí luego saltar acá subirte aquí y ya llegas acá y con la invencibilidad empiezas a disparar a cualquier enemigo que te encuentres lo avientas y conviertes a dos en ítems un ítem va a caer acá y el otro va a estar por acá de ahí saltas sales este enemigo va a estar como por acá por estas partes lo rodeas disparas lo congelas y lo avientas de modo que cuando lo avientes la bola te va a llevar vas a agarrar al ítem que está por acá cuando llegues para acá saltas para liberarte y ya te mueves saltas aquí aquí luego te mueves acá y ya agarras todos los ítems no estoy muy seguro de cómo es la otra ruta porque casi no la aplico voy a tratar de hacerlo aunque ya perdí algo de tiempo ahí pero igual es un poquito más riesgoso como pueden ver y ahí pues tratan de congelar la mayor cantidad de enemigos posibles lo que hago es esto inmediatamente cuando spawneas salta 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 sin parar salta 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 sin parar ok suficiente cringe ahí otra vez ahí se me clipeó el enemigo hay que tener mucho cuidado regularmente es con el con el que está en medio cuando hago esto aquí ya rodeamos ok se me fue ahí un poquito el input pero más o menos la idea es eso en mi pibia si lo hago bien 1,2,3,4 congelas saltas rodeas ahí está esto es lo que tenemos que hacer que el enemigo quede en ese escalón ya el enemigo en ese escalón pues ya es un poquito más fácil de dominar nivel 35 recuerdan lo que les dije en el nivel 26 de congelar de congelar un enemigo y al mismo momento de aventar la bola vamos a saltar sobre la misma para utilizarla como plataforma bueno estos tres agujeritos que vemos en el medio nos forzan a hacer eso de lo contrario vamos a quedar atrapados yo lo que hago aquí es congelo y aviento salto congelo a este lo empujo por esta zona y ahí encima salto y aviento la bola aquí a veces el juego se le puede ir a la canica nos dropea el input y nos quedamos atrapados pero si corremos con suerte cuando este tipo se convierta un tornado va a venir para acá pero no nos va a alcanzar así que ahí podemos aprovechar para congelarlo y esperar a que el otro tipo venga o bien congelarlo y utilizarlo como plataforma o si nos quedamos atrapados rezar para que uno de estos se mueva por acá bueno para que este se mueva por acá y si aventamos esto de un enemigo si uno por acá llega a convertirse en un ítem y que el ítem caiga por acá si cae por acá o por acá que también es probable simplemente tenemos que esperar a que el ítem desaparezca perderemos tiempo pero igual no morimos y logramos pasar el nivel porque ya saben que si no acabas los niveles rápido va a aparecer un fantasmita con cabezas de calabaza que lo que va a hacer es simplemente tratar de matarlos y por más que le disparemos no va a desaparecer va a teletransportarse a otras zonas y luego va a soltar a otros fantasmas que si van a ir directo contra nosotros y pues obviamente si nos tocan ya morimos y desaparece y recuerden que el morir es equivalente a perder nuestros íntimos así que en orden es uno dos luego tres cuatro igual si logramos salir vamos por este enemigo y esperamos a que este baje quede por acá o por acá o puede llegar por acá pero bueno ya si este se cae por aquí en medio y lo derrotas aquí y queda rebotando no hay problema pero regularmente el orden de enemigos es uno dos tres cuatro como una N ahí por ejemplo ahí se le fue el avión al juego no me dejó salir y es importante empujar la bola a esa sección porque es ya un poquito complicado tratar de saltar de izquierda a derecha en ese gran agujero y al igual al mismo tiempo esto es algo muy riesgoso por ejemplo ahí ya salí disparo a distancia espero espero cae y ya esta es la forma óptima de hacer esto pero tengan mucho cuidado porque al juego se le puede ir la canica y como vieron ya me pasó dos veces que me dropeó el input y listo ya con eso completamos el nivel sin ningún problema nivel 36 igual este esta sección de aquí este huequito también requiere otra bola para que podamos salir aquí como tenemos esos escalones pues si alcanzamos no hay problema pero aquí ya no aquí igual cambia un poco el orden igual si es a nivel donde tú mismo tienes que sacar tu propia ruta estos dos les gusta aventar también cuchillos así que recomiendo para ir un poquito más safe congelar y aventar a este que nos atrape la bola y una vez acá saltamos ya podemos estar con unos frames de invisibilidad vamos congelamos a este o a este al que podamos primero los aventamos y luego vamos por este a veces existe la posibilidad de que cuando aventamos a uno de estos enemigos sobre todo este luego llegue a rebotar la bola y a toque a este enemigo que contamos con eso de que salte porque a veces este se va para abajo y ahí se traduce en perder más tiempo eso que acabo de hacer no recomiendo mucho porque bueno al menos tuve suerte de que no me aventaron un cuchillo pero a veces lo llegan a hacer así que igual ahí safe congelas a este y ahí disparas a distancia lo utilizas como proyectil y te mueves aquí fallé pero igual entienden el concepto de lo que trato de decir nivel 37 en este nivel igual el medio requiere una bola para poder saltar aquí si no lo que hacemos es bueno la forma que completamos este nivel es saltamos por acá congelamos este puede saltar aquí lo congelamos lo tiramos puede que se también salde y lo podemos congelar pero básicamente es ir en este orden y luego por este la ventaja de estos enemigos sobre todo los monos es que cuando llegan a esta parte y empiezan a saltar y nosotros estamos acá cuando están saltando en esta parte llegan por lo regular máximo ese escalón si estamos por acá simplemente agarramos nos aventamos y empezamos a disparar en el aire quedan medio congelados y podemos saltar directamente llegar a donde estaban terminar de congelarlos y aventarlos puede que algunos de estos enemigos sobre todo un mono o este tipo rojo de acá se llegue a convertir en un ítem y si tenemos suerte se quedan en la parte de afuera o por la parte superior la peor suerte que podemos tener es que el ítem se quede adentro porque ya no va a haber forma en la que podemos ir ahí así que solo quedaría esperar a que el ítem desaparezca para poder progresar ahí usamos la bola para movernos y ahí como ven el ítem quedó adentro pero bueno quedó este enemigo el juego se pasó por el arco del triunfo que quería aventar la bola y saltar al mismo tiempo pero no se preocupen eso de que queda un ítem adentro es muy normal como no tienen idea bueno esta aquí igual fácil y aquí nos combina porque no queda ningún ítem adentro nivel 38 enemigos rompecabezas y también rompebolas literalmente aquí es 1 2 3 y este lo dejamos al final puede que este se nos convierta en un tornado pero lo podemos evitar fácil este cuando lo congelemos lo más seguro es que esté en esta posición y va a clipear va a caer aquí lo ignoramos vamos por este tratamos de congelarlo una vez que lo congelamos bueno ya lo aventamos igual vamos con este este de arriba puede rebotar y caer con el que clipeó moverlo de aquí para acá e igual este vamos a rezar para que no se convierta en un tornado y que esté en esta parte para que nosotros podamos llegar a saltar y congelarlo igual otro nivel que tienes que practicar para sacar tu propia ruta ahí clipeó ahí ya no puedo hacer nada bueno ahí podemos saltar impensibilidad bueno llegó a tocarlo aquí no hay problema no me va a alcanzar pero me quedo por esta parte para que ahí caiga el enemigo y la pueda alentar si corro con suerte este tipo salta ok ahí ya no le puedo hacer daño otra vez ese va a hacer de las suyas ok ahí salto por ejemplo a veces puedo correr con suerte y esa bola puede rebotar no tuve ahí una buena posición con el ítem y ahora si has logrado pasar el juego sin ningún problema hasta este punto bienvenido al Pace Killer por excelencia probablemente un equivalente a este nivel podría ser el 4-2 del primer Mario de Super Mario Bros en la categoría ni percent por lo jodidamente horrible que es este nivel y como te puede matar muchas pv paces inclusive me han matado a muchas world record paces como no tienen idea así que si no son los pájaros es este nivel y en raros casos el jefe final por el Aranje considerando que voy llevando una bola es horrible este nivel porque esos huecos del medio igual requieren una bola para salir como ven el espacio del medio es muy angosto y si caen dos enemigos no podemos entrar a atacar a ninguno lo que vamos a hacer aquí es esperar a que caigan y que al menos este amarillo va a venir por acá y llega a salir para que desde aquí lo congelemos caiga ahí ya lo dejemos hecho bola algún tornado se transforme y cuando se acerca a nosotros aventamos la bola para entrar en el modo de invisibilidad y desaparezca la bola rápido vamos por el otro enemigo y así vamos haciendo el efecto cadena aquí igual mucha práctica para ver qué es lo que hay que hacer pero o sea lo que queremos es que en la mayoría de los casos esos tipos amarillos se ven en barca aquí por ejemplo hay un poco de espacio puedo ir por ese azul pero aquí igual me puede trolear este amarillo y no puede venir acá pero ok eso estuvo mal ahí me queda un tipo en medio igual a veces te puede salir un poquito empezar a moverte esto también puede ayudar un poco en los patrones de los enemigos lo mejor es que el amarillo se quede solo puedes hacer lo que acabo de hacer yo de ir de derecha a izquierda porque así el amarillo se queda solo y es más hay más probabilidades de que salga pero aquí perdón este azul ya me mató ok espero mejor a que salga de ahí o quizá no de todos modos si hace eso el azul ya es muerte segura la mayor parte del tiempo y ahí debí haber mantenido yo al otro tornado pero no me conviene mejor que se conviertan desde ahí porque ya tengo un poquito más de tiempo para reaccionar pero obviamente eso también es un mal patrón aquí los enemigos que más nos van a romper la cabeza son los azules y esto también es lo que puede definir el futuro de la run igual no recomiendo hacer eso porque también el juego se pasa por el largo del triunfo lo de aventar la bola y saltar sobre ella así que lo que les recomiendo para estar un poquito más safe y poder hacer que el amarillo se quede en se quede solo pues hagamos esto saltar de izquierda a derecha así aumentamos las posibilidades de que este tipo salga según lo que ya clipió se va a quedar ahí eso ya fue muy riesgoso aquí ya no salgo vivo y bueno por esto más que nada pueden entender por qué este nivel es un martirio igual cuando he hecho runs de maratón o resetless regularmente también tengo este detalle en este nivel y bueno aquí ya derroté a todos espero que este caiga ya no importa no importa que me haya quedado en el medio ya derroté a todos y es por eso que ese nivel es un gran martirio ahora el cuarto jefe nivel 40 este jefe obviamente es difícil perdón es diferente a la versión aquí es mucho más fácil en la versión arcade son dos estas flamas que ellos tiran al dispararles se quedan como muros de fuego por segundo si desaparecen y hay enemigos que caen de la parte superior de la pantalla que tienes que congelar y aventarlos pero en este caso solo hay uno no caen estos elementos y puedes congelar y aventar a las flamas solo requiere ese hit esto no es algo que tenga que explicar si directo es algo que se entiende viéndolo así que lo voy a hacer directo aquí igual puedes hacer tu propia strat uno dos me voy a esperar a que esas bolas esas bolas de fuego caigan por acá tres cuatro cinco seis esto obviamente no es algo que se tenga que repetir regularmente esta es la forma más rápida que vas a tener para completar este asunto y generamos la palabra snow como ven aquí queda aquí obtengo una vida pero no me dan cincuenta mil puntos nada más obtengo diez mil por cada letra y ahora últimos niveles nivel 41 igual alta probabilidad de poder sacar el ítem de la cara que puede quedar por aquí con estos enemigos aquí igual en estos niveles es más que nada hacer tu propia ruta de cómo retorar los enemigos yo por ejemplo congelo y disparo congelo y disparo y así les tocan a estos es bueno si no pues voy esperando a que me quedo yo en la posición por ejemplo que me quedara acá este viene para acá y aquí está por esta zona empieza a dispararle ahí se queda congelado y ya lo viene esos son niveles que uno mismo explica por su propia cuenta por ejemplo espero aviento y listo va de nuez obviamente eso es malo ah y también se me olvidó decir por alguna extraña razón en estos niveles puedes tener la poción azul hay altas posibilidades de poder obtenerla así que como backup y en caso de que las hayas perdido hayas muerto y quieras seguir continuando te puede servir porque como ves acabo de sacar la posición también aquí también vemos a los murciélagos es nada más cuestión de de aprovechar los agujeros porque como pudieron ver uno no se muere si caen los agujeros simplemente se teletransporta a la parte superior de la pantalla así que yo lo que hago es tratar de derrotar 1, 2, 3, 4, 5 aquí ese es más o menos el orden que trato de ir aquí ya es un poco más autodidacta este asunto me trato de congelar a como puedo no importa si los convierto en ítems al ratito voy por ellos pero igual aquí tratemos de tenerlos la menor cantidad de ítems posibles es una tarea muy difícil no lo niego pero en ocasiones nos puede salir y en ocasiones no por ejemplo si convierto ese ítem no hay problema me queda en una buena posición aquí nada más tiro la bola de nieve ya caigo por acá y pues bueno me vengo por aquí y ya la aviento nivel 43 voy por los que están aquí arriba 1, 2, 1, 2, 3 aquí no importa si convierto estos en ítems ya voy nada más por mi pastelito nivel 44 es igual bueno aquí me aviento congelo estos y los voy aventando como pueda igual este va a saltar lo congelo aquí puede que este de acá vuele hacia acá trato de agarrar también al murciélago igual si ya derrotea esto me vengo para acá y empiezo a disparar a distancia y aquí vuelvo al punto estos niveles tú tienes que hacer tu propia ruta bueno congelo y aguanto salta este canijo aviento si tengo suerte lo derroto si no no ahí congelo rápido me voy por el agujero y ya con esto me teletransporto rápido nivel 45 aquí igual congelo y disparo congelo y disparo me vengo acá congelo a este me espero para que venga este para acá si no es que tengo la suerte de que ya se movió y le alcanzó a tocar una bola una de las bolas que giran este delay llega a competirse y ya con este una vez convertido en una bola va a volar este para acá espero el momento preciso aviento la bola se convierte en un ítem y listo no hay gran ciencia esperamos 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 avientas te esperas obtienes el ítem y ya nivel 46 algo similar bueno este lo derrotamos este también este puede que se nos caiga por aquí o este también así que bueno este lo congelamos y lo tiramos y tenemos suerte y este quedó como por acá la bola que obtenemos con este enemigo lo va a tocar si no pues va a tocar bajar y tener de congelarlo y aumentarlo por ejemplo se nos fue ese avión ahí tuve suerte se convirtió en un ítem o en el peor de los casos a veces si un enemigo cae en un agujero y spawnea otra vez arriba la peor suerte que puedes tener es que otra vez el enemigo volando vuelva a caer en un agujero ok nivel 47 otro nivel que olvidé mencionar que aquí hay grandes posibilidades también de sacar la carita así que lo que hago aquí es vengo congelo metido por acá congelo a este tipo lo aviento estos dos sistemas van a quedar acá donde está este otro me acerco con cuidado porque por aquí aparecen unas cerezas al disparar que están ocultas así como la bolsa de dinero y solo me dan puntos o sea vengo por acá congelo a este tipo salto rápido aviento la bola y me vengo para acá ya veo que ítems salieron si no salió la carita subo y los agarro si salió la carita pues bueno ya decidí si te esperas o no yo prefiero espérame que desaparezca para no tomar el bonus y listo meteme porque como vieron ahí otra vez mis tiros quedaron errados o sea se ve que algo los detiene así que a distancia si tengo la amarilla no me conviene porque ahí como pueden ver aparecen las cerezas y eso se traduce en perder tiempo ahí por ejemplo me sale la carita pues este es el bonus de la carita ah y si uno y si un enemigo llega a ser tocado pues bueno uno de ellos llega a ser tocado te dan 30 mil puntos obviamente lo que no queremos es tener la carita así que tratemos de no agarrarla si no llega a aparecer accidentalmente aquí otro nivel donde tú mismo haces tu ruta a veces congelar a este primero o a este y ya de ahí voy calculando a los demás puedes saltar aquí directo congelar y ya desde el aire tratar de congelar estos tipos o también te puedes aventar desde el aire e ir primero por el murciélago de por acá te metes en una pequeña pace de invisibilidad vienes y congelas estos tipos nivel 49 último nivel que nos hace falta completar aquí bueno es congelo y aviento es más o menos como en el 45 congelo y aviento me vengo para acá congelo espero que esté compadre vuelo para acá ya que esté cerca lo aviento y ya de aquí puedo saltar rápido a esta zona y ir agarrando los ítems que hayan dejado espero aviento ya puedo saltar aquí tuve suerte de que el ítem quedó acá y ahí apareció otro que fue otra poción azul y de aquí ya nos movemos al jefe final y ese es el verdadero momento del engine este jefe si es pesado pero es más rápido de completar en comparación con otros ports y es un poquito más fácil por el hecho de que el techo es estático el techo no se cae en otras ocasiones sí aquí no cada uno de estos tipos requiere 10 tiros ¿cómo los vamos a vencer? bueno al igual que los otros enemigos los otros jefes nos van a estar soltando enemigos que vamos a estar congelando y les vamos a aventar con esto bueno lo que hacen esos tipos es soltar burbujas las burbujas las variaciones porque son 3 una que la burbuja no tenga nada segundo no perdón son 4 segundo que la burbuja tenga una poción puede ser una poción roja o una azul así que si mueren si morimos esto es bueno porque podemos soltar ahí ítems bueno podemos tomar ahí las pociones y tratar de vencer esto un poco más rápido pero también nos trae otra desventaja dicha desventaja es que entre más cosas tengamos en pantalla menos burbujas van a soltar eso lo voy a explicar dentro de un momento la tercera variación que podemos tener es que suelten una bola de fuego que cuando caiga bueno vamos a tener un moro similar a estos por un tiempo limitado y el cuarto que es el que más vamos a querer es que nos suelten un enemigo yo lo que trato de hacer es alternar los tiros por ejemplo es primero un tiro a este luego a otro luego uno a otro bueno perdón un tiro a este luego un tiro a este otro un tiro a este un tiro al otro y así para ir más o menos teniendo la cuenta y cuando derrota a uno sé que el siguiente golpe va a ser que el siguiente golpe que el siguiente lo va a derrotar pero a veces igual si son si son de cerebro teflón como un servidor pues que nada más se le pega pues se les va a ir el avión también acá el tiempo termina cuando derrotes a los dos por ejemplo si derroto primero el de la izquierda cuando derrota el de la derecha ya acaba el tiempo de nuestro rol o si derroto primero el de la derecha cuando termine de derrotar el de la izquierda voy a derrotar bueno va a acabar el tiempo también los podemos derrotar con disparos individuales al igual que los otros jefes he tenido creo que como mínimo he tenido un pb así si no es que dos en donde he terminado haciendo un hit individual y ese ha sido el último golpe que le hago al jefe regularmente vas a querer hacer un retime de turrón porque nunca vas a splitear en el momento correcto en el que derrotes al jefe así que aquí con lo que hay que tener cuidado es por ejemplo con las pociones porque con los muros de fuego pues no podemos hacer nada pero si hay pociones aunque ya la tengamos tenemos que saltar a esas burbujas para tomar las pociones y de ahí empezar a mashear botones mashear a B y el D-pad para soltarnos y salirnos de la burbuja ¿por qué? porque luego las pociones se van a quedar en la parte de arriba y tenemos que esperar a que desaparezcan de forma natural y debido a las limitaciones de la NES entre más elementos tengamos en pantalla menos burbujas de van a aventar y lo que queremos es que saquen más burbujas y sobre todo esperar a las burbujas que tienen enemigos igual cuenta si dejamos a varios enemigos congelados acá va a sonar el efecto en donde sueltan las burbujas pero no las van a sacar por el exceso de ítems en pantalla por el exceso de sprites igual pasa lo mismo con muros de fuego pero eso es algo que no podemos controlar así que al menos con los power ups tratemos de entrar ahí esto pues bueno ya viene de palabras del tipo que tiene el world record porque él me comentó esto es algo que yo no hacía pero él tuvo mucha razón en esto que él prefería meterse en las burbujas en donde habían pociones para así tratar de tener la menor cantidad de sprites en pantalla y así aumentar la posibilidad de poder tener burbujas en la misma de que puedan salir burbujas y que llegan a tener enemigos eso es muy importante así que aquí van a demostrar sus habilidades de mashing van a tener que mashear botones demasiado y también hay que tratar de coordinar entre los dos enemigos porque por ejemplo si derrotas a uno y resulta que al otro le faltan tres hits ¿qué pasa? en lugar de tener cuatro burbujas porque cada uno suelta dos vas a tener solamente dos burbujas es decir vas a reducir al 50% lo que te van a estar aventando y esto obviamente no te conviene porque entre menos burbujas tengas menos posibilidades tienes de que te suelten un enemigo y lo que vamos a crear aquí es tener un enemigo una señal una buena RNG es que te llueven enemigos una mala RNG es que no te salen muchos enemigos o que te salen burbujas con otros elementos si no salen burbujas vacías que bueno solo tendremos de esquivarlas si no salen burbujas con bolas de fuego bueno no pasa nada no nos podemos quedar atorados ahí o al menos yo nunca me he quedado atorado en esas burbujas si no salen las de power ups tratemos de agarrar la mayor cantidad de power ups que podamos y machemos botones para liberarnos y esto también es otra cosa importante a tener en cuenta porque si nosotros nos quedamos atrapados en una burbuja nos metemos en una propósito por ejemplo si en esta misma línea en la que estoy hay un muro de fuego y llego a quedarme atorado en una burbuja más o menos por acá y por este lado empiezo a masear y me quedo libre existe la gran posibilidad de que yo caiga directamente en el fuego y llegue a perder una vida así que aquí tenemos que calcular esperar un poco más arriba empezar a masear y justo antes de que lleguemos a entrar en contacto con los picos que obviamente nos van a matar pues va a ser sencillo el que simplemente bueno nos liberemos y tengamos más tiempo de reaccionar y de movernos en esta casa a la izquierda y no moverme a la derecha que es donde está el muro de juego aquí igual es donde vas a estar desarrollando demasiada habilidad y este jefe es full RNG desafortunadamente aquí es donde vuelvo al punto de que muchas muchos pv's y war record paces se me han muerto como no tienen idea pero igual es cuestión de tener una buena RNG así que vas a tener que rezar demasiado un buen bless para la RNG vamos a tratar de poner esto en práctica también algo que hay que mencionar es que el juego tiene dos finales en este caso como se save states pues no ocupa ningún continue porque literalmente no tengo ningún registro de muerte así que tendría el final alternativo pero si nosotros morimos y ocupamos al menos uno de los nueve continuos que tiene el juego vamos a ver el final por aparte eso ya se lo voy a explicar al final voy a hacer un save state cuando ya haya derrotado a uno contamos cuántos kits me hacen falta para el otro y ya le saco el otro final que sería el final normal que es el que obtenemos cuando utilizamos al menos un continue y el final alternativo que podría ser como el final bueno que se obtiene cuando no ocupamos ningún continue el cual nos sirve de señal de que hemos progresado demasiado porque ya no hemos muerto o no morimos tanto o no ocupamos ningún continue puede que lleguemos a morir perdamos alguna de las vías que tiene el primer crédito que usamos pero si no ocupamos ningún otro crédito pues aunque hayamos perdido unas cuantas vidas pues podemos ver el final alternativo bueno a poner en práctica este asunto y aquí es donde te toca parir chayotes si ves de qué lado más cala y guana bueno aquí hay un enemigo esa bola azul es un enemigo la roja quiere decir que es un muro de fuego ya le doy un giro de la izquierda aquí por ejemplo me quedé atorado tengo mucho cuidado porque no entro en una pace de invencibilidad ahí se me fue ese enemigo o quizá no por favor desaparece 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 gracias ya le doy dos al de la izquierda me equivoqué voy a tratar de golpear dos veces al de la derecha ahí como ven solo obtuve tres burbujas porque ya tenía muchos sprites en pantalla no hay problema ahí ahí sí ya hay problema perdí un enemigo aquí ya perdí la cuenta otra vez pero sé que le di un golpe al de la izquierda así que el que sigue es el de la derecha a veces podemos tener esos malos patrones con las burbujas que puede venir una tras otra y eso se traduce en seguir perdiendo tiempo este va para el de la derecha pero yo creo que no lo he golpeado lo suficiente bueno viene este otro lo puedo decir lo puedo ocupar el de la derecha y otra vez el de la derecha aquí por ejemplo el RNG que estoy teniendo no está tan mal estoy teniendo buena cantidad de enemigos ok quería tirarlo para la derecha se muevo a la izquierda aquí de todos modos no se pierde tiempo por el tiempo en que tardan en salir los enemigos primero dispara el de la izquierda y luego el de la derecha los hits individuales sirven pero a veces siento que eso hace que no aparezcan muchos enemigos así que trato de tener cuidado y bueno ya nos hicimos de uno hago el save state por cualquier cosa y bueno aquí faltaba un tiro así que es un señal de que bueno aquí el tiempo termina cuando ya derrota este tipo y bueno primero vamos a ver el final malo me voy a morir a propósito tengo muchas vidas porque también estuvimos ganando ganamos tres vidas así que esto me va a tomar un poquito más de tiempo le voy a subir un poquito la velocidad de la emulación aquí usamos un continuo aquí ya utilizo un continuo así que voy a tener el otro final y pues como ven también ahí van saliendo ítems y power ups así que eso nos sirve para poder recuperarnos un poquito y aquí volvemos al punto de que te queda uno se reducen tus posibilidades este es el único hit que nos hace falta y bueno aquí me voy al estado dobs y hago al salvado aquí pues bueno este es el final normal del juego por así decirlo pues bueno ya se saben que la historia es que bueno voy a buscar otra vez en Game Facts cuál era la historia porque eso lo dije en la guía en inglés que bueno yo siempre lo digo de la forma más genérica posible pero basándonos en lo que dice Game Facts dice que pues bueno el malmado Ray Scorch ha capturado a las bueno en este caso a las princesas gemelas que bueno son este son del Snowland porque bueno lo que él quiere hacer a este rey es tomar poder sobre Snowland y entonces pues bueno los hermanos Nick y Tom fueron a tratar de rescatarlas pero falla en bueno no pudieron hacerlas y lo que hizo este rey fue ponerles una maldición para convertirlos en hombres de nieve así que para hacer lo que tienen que hacer los hermanos Nick y Tom que bueno el azul es Nick y el rojo Stone es este más bueno derrotar a este rey malvado y para poder rescatar a las princesas y poder quedarse libres de la maldición del hombre de nieve si nosotros son continuos vamos a tener este final donde dicen que bueno que los hermanos pudieron salvar a las princesas y que la paz regresó al reino ahora vamos a ver el final alternativo que esta ya es una señal en donde puedes decirte a ti mismo felicidades has progresado demasiado aquí te puedes dar cuenta porque la imagen va a ser distinta porque bueno una princesa ya va a estar dándole un beso a Nick este se podrá considerar como el final bueno que aparece cuando no ocupas ningún continuo y este final básicamente es que lograron derrotar al tipo malo pudieron también deshacerse de la maldición del hombre de nieve y al mismo tiempo la paz regresó al reino y los hermanos se casaron con las princesas así que si obtienes el otro final pues bueno no hay problema igual yo tardé mucho tiempo para poder terminar este juego sin usar ningún continuo inclusive mis primeras rounds llegué a ocupar continuos llegué a morir demasiado y ya con esto pues bueno cuando tengas este final pues ya es la demostración de que ya has tenido un buen avance que ahora puedes terminar el juego sin usar continuous quizá llegaste a morir quizá no esta ya es una buena señal de que has tenido un buen progreso a lo largo del juego y aquí te puedes felicitar a ti mismo y como dije al principio de la guía el seguir esto al pie de la letra y dedicarle el tiempo bueno al juego el tiempo suficiente para poder practicar vas a tener un pb menor a 20 minutos así que pues bueno espero que esta guía haya sido de utilidad para ti que estás viendo este video aquí humildemente quise yo compartir parte del conocimiento que yo adquirí a lo largo de estos 3 años al momento de la grabación de este video que llevo haciendo runs de Snow Brothers igual aquí traté de cubrir todo lo que pude quizás se me fuera uno que otro detallito pero estoy consciente de que muchas de las cosas que dije aquí ya incluyen gran parte de todo lo esencial para la ruta del any percent y de los sellos one player algo bueno de este juego es que como puedes ver hay niveles en donde tú mismo puedes sacar tu propia ruta así que siguiendo esta guía al pie de la letra y practicando muy bien vas a poder sacar un sub 20 al principio puede ser un poco complicado pero ya después vas a poder agarrar los juegos fáciles vuelvo al punto el último jefe va a ser full range así que puede que tengas una buena pace y te tocan una mala range y pierdas un pb o tengas un pb malo o bien tu run vaya siendo malo pero tengas una buena range en el jefe final todo esto va a depender de tus factores si tienes alguna duda adicional te recomiendo que me preguntes directamente por discord en mi perfil de speedrun.com que es de un al ghost senpai ahí mismo puedes encontrar mi tag ahí regularmente lo respondo la mayor parte del tiempo así que si tienes alguna duda adicional del juego puedes tomar mi tag y mandarme un mensaje tengo mis mensajes abiertos yo la verdad no me molesto en absoluto con que me llegan a enviar un mensaje así que también voy a estar muy gustoso de poder ayudar a todas las personas que quieran correr este juego así que terminando con esto yo soy su amigo de siempre el fantasma muchas gracias por tomarte el tiempo para ver esta guía y volver a verla las veces que consideras que sea necesario cualquier duda puedes preguntarme en discord y nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.